Buenos días, Chu. ¿Te puedo añadir una tareita a tu speed? Que sería muy bueno incentivar que pongan dudas en el chat, así las vamos recolectando todas. Pero pues, a veces, muchas gracias. Listo, yo creo que ya podemos empezar. Súper. Listo, bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Creo que ya estamos con la mayoría de cantidad de participantes presentes. Entonces, primero que todo, pues, darles la bienvenida, agradecerles por estar aquí con nosotros. Este evento es el primero que hace la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo este año en temas de innovación abierta. Entonces, esperamos, obviamente, que sea de mucho provecho para todos los que están aquí presentes y que salgan muchas oportunidades de colaboración entre las soluciones que vamos a conocer y los especialistas y los clientes del banco que están presentes aquí con nosotros hoy día. Entonces, voy a darle, no sé, Caro, si Tatiana ya está conectada para que nos ayude con la introducción. Hola, Luciana, aquí estoy, no sé si me veis, ¿me veis bien? A ver, si pueden ponerla en Spotlight a Tatiana, por favor. Sí, hola, Tatiana, ¿cómo estás? No, muchas gracias. Perfecto. Y muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar aquí con todos y todas hoy y quisiera darles la bienvenida a este evento de innovación abierta que estamos coorganizando entre el Laboratorio de Ciudades de HAD y la División de Innovación y Creatividad del Departamento de Conocimiento del Banco. Con este evento, el Laboratorio de Ciudades cumple con dos de sus objetivos principales. Por un lado, el de inspirar y por otro, el de conectar innovación que tanta falta nos hace. Nuestra intención principal el día de hoy es mostrar a nuestros especialistas y también a nuestras contrapartes qué herramientas y métodos nuevos hay en el sector para solucionar desafíos que enfrentamos a diario en nuestros proyectos. Por otro lado, queremos facilitar el acceso de nuestros colegas y clientes algunas de estas soluciones innovadoras que encontramos. Hoy y en esta oportunidad hemos elegido dos retos porque hay tantísimos que hay que acotarse un poquito. En el entendido que habrá otras sesiones en las que podamos abordar a aquellos que se vayan presentando y que sean de su interés. El primer reto tiene que ver con cómo podemos ayudar a que las ciudades sean más resilientes ante potenciales eventos derivados del cambio climático. Y el segundo, busca averiguar cómo podemos aumentar el acceso a financiamiento accesible con aplicación a vivienda para la población de ingreso informal en América Latina y el Caribe. A continuación, vamos a tener la oportunidad de conocer un conjunto de soluciones innovadoras y disruptivas propuestas por startups, empresas consolidadas o ONGs que tienen vocación de trabajo con el sector público para resolver estos retos que veníamos hablando. Elegimos una muestra diversa para que haya una respuesta a muchos de los problemas que se van presentando y todas ellas están trabajando en algún país de la región, que creo que es algo muy importante y buscan expandirse. La intención es que ustedes encuentren soluciones que podrían serles útiles y adaptarse a los proyectos y desafíos que están teniendo y después, si quieren, podemos ayudarles a hacer esa conexión con aquellas que encuentren interesantes. Bueno, pues con eso les vamos a dejar. Espero que disfruten mucho y muchas gracias a todo el equipo del laboratorio y del Departamento de Innovación de KIC por todo el trabajo que se ha realizado para llegar hasta aquí. Que disfruten. Gracias. Tatiana, muchísimas gracias. Quisiera recordarles a todos, también lo pusimos en el chat, que tenemos interpretación disponible para inglés, español y portugués. Entonces pueden encontrar el icono de interpretación abajito en el Zoom y haciendo clic ahí ya pueden acceder a la interpretación de los tres idiomas. Entonces ahora le damos la palabra a Juliano Seabra, que es el jefe de la División de Innovación, que también nos va a dar la bienvenida aquí al evento. Dale, gracias. Buenos días a todos. Gracias, Tatiana, por el apoyo y por el liderazgo en el proceso con la división. También yo quisiera hacer un enorme shout out al equipo de LabCiudades, a Carolina y todo el equipo, porque venimos trabajando hace bastante tiempo en cómo trabajar mejor el tema de innovación en el banco. Y uno de nuestros objetivos es impulsar mucho la lógica de innovación abierta en la institución. Creemos que el banco puede ser un articulador de una serie de soluciones que existan más allá de la región y que puedan ser usadas por la región y por nuestros clientes y que incorporen eso en el proceso de desarrollo urbano. Y uno de nuestros objetivos es probar que es posible encontrar soluciones interesantes y navegar hasta lo que llamamos de última milla. O sea, que soluciones que se presenten aquí puedan ojalá llegar a los ciudadanos de la región. Y para eso es un ejercicio que contamos no solamente con las firmas, a quien agradezco por estar aquí, pero también con los equipos especialistas del banco. O sea, lo que básicamente estamos construyendo juntos es una herramienta, una carretera para que podamos conectar los dos mundos, los mundos de las soluciones con el mundo de los problemas de desarrollo de la región. Y teniendo al banco interamericano de desarrollo como un articulador fundamental de ese proceso. Así que muchas gracias a todos por el apoyo y por el leap of faith aquí en ese proceso de innovación abierta. Y antes que se vayan todos, me pidieron en algún momento no dejen de mandar sus preguntas, conectarse directamente al proceso, porque más allá de los pitches que van a escuchar, el feedback y las preguntas que ustedes tienen durante el día van a ser sumamente importantes para también nuestro proceso de evaluación. Así que gracias a todos. Gracias, Tatiana, por el liderazgo de HUD y al equipo de LabCiudades por el leap of faith con nosotros. Y buen evento. Muchas gracias, Juliano. Bueno, entonces yo me voy a tomar un par de minutos para darles un poco del contexto de qué se trata de esta metodología de innovación abierta que venimos trabajando con la División de Vivienda y Desarrollo Urbano. Y luego ya pasaremos a escuchar los pitches divididos en dos grupos para el primer reto y el segundo reto que les mencionó Tatiana, pero yo se los voy a profundizar un poquito más. Entonces voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si la pueden ver. Superlu, la vemos. ¿Listo? Perfecto. Listo. Entonces, como les veníamos hablando, la idea de todo este trabajo de hacer innovación abierta es poder establecer un nuevo estándar para que el banco y el grupo BID se vuelva en el principal aliado de los gobiernos en Latinoamérica en temas de innovación y la idea es poder encontrar aquellas soluciones que están presentando propuestas innovadoras y disruptivas y poder conectarlos con los gobiernos en la región, todo con el objetivo final de impactar la vida de las personas en la región de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, esta metodología que venimos trabajando junto con el laboratorio de ciudades del sector parte de identificar problemas que sean prioritarios para la región. Como decía Tatiana, problemas y retos tenemos muchos, pero tratamos de enfocarnos en aquellos donde podríamos tener un impacto a través de la innovación abierta y luego salimos a buscar soluciones dentro de un proceso bastante estandarizado y aquellas que encontremos que son las que más se alinean a esos retos que venimos trabajando, pues son con las que empezamos a trabajar. Este es el primer paso, poder conocerlas a través de este evento y que no solo los especialistas, sino también los clientes las conozcan y las puedan ver cuáles fueron las que encontramos y a partir de ahí, pues podemos iniciar un proceso de matchmaking entre la solución y los clientes que presenten interés en las soluciones que estamos presentando. Este, como les digo, este pitch day es la finalización de la etapa de descubrimiento, que es donde hemos encontrado aquellas soluciones y tenemos que empezar a ver si se alinean con los retos que estamos trabajando. Y como decía Juliano, pues este trabajo no termina ahí, sino que la idea es que podamos llegar a idealmente pilotos y escalar en las operaciones que tenga el banco para poder llegar a la última milla y que podamos llegar a impactar verdaderamente y no se quede solamente en conocer las soluciones, sino que también podamos llegar a un real impacto. Los tres retos que hemos identificado para este trabajo, para esta actividad, vamos a trabajar solamente en los primeros dos. Entonces, como les decía Tatiana, ya viene después una actividad donde podamos trabajar el tercero. El primero tiene que ver con acceso a financiamiento asequible para vivienda y el segundo tiene que ver con soluciones que hagan a las ciudades más resilientes ante potenciales efectos del cambio climático. Y esas son las soluciones que vamos a escuchar hoy. Entonces, el proceso de curaduría que hemos tenido para las soluciones, pues tiene que ver con todo lo que el banco puede hacer alrededor de las redes que tiene y el conocimiento que tiene. Partimos de 66 soluciones potenciales y llegamos a las 12 que tenemos para presentar hoy día. Y pues este es el encuentro en donde vamos a conocer a las soluciones y poder conectarlos con los especialistas y con los clientes en la región. La idea es que tenemos esta apertura en la que estamos ahorita. Luego vamos a tener dos sesiones de pitch. La primera que tiene que ver con las soluciones de resiliencia. La segunda que tiene que ver con las soluciones de financiación. Para cada una vamos a tener seis minutos de pitch, seis minutos de preguntas y un minuto en el que vamos a utilizar la herramienta Mentimeter para hacer una evaluación mientras se prepara la siguiente solución. Entonces, estas son las seis soluciones que vamos a conocer para el tema de resiliencia. Luego tenemos seis que van a tener para el tema de financiación. Como les decía, Tatiana, vienen de todo el mundo. Tienen operaciones en América Latina y el Caribe en por lo menos un país. Y la idea es que tienen esa expectativa de poder impactar otros países y de poder crecer si trabajan en conjunto con nosotros. Entonces, como les decía, tenemos seis minutos para cada pitch, seis minutos para preguntas. Los invitamos a que mientras se esté haciendo el pitch, pues puedan hacer las preguntas a través del chat y nosotros nos vamos consolidando. Con esas serían con las que empezaríamos la sesión de preguntas y también luego abriríamos el micrófono si queda tiempo para las que quieran hacerlo directamente a la solución. Y vamos a tener un minuto para contestar una encuesta. Lo que van a poder ver en la pantalla es algo como lo que les muestro ahí. Va a haber un código QR o pueden ingresar a www.menti.com y utilizar el código que va a aparecer en la pantalla para evaluar a través de unas sencillas preguntas, son cuatro o cinco preguntas, lo que les pareció el pitch de la solución que acaba de presentar. Luego nosotros consolidaremos esa información y será la información que analizaremos con los especialistas para mirar pues cuáles soluciones nos interesa más continuar. ¿Listo? Entonces hasta ahí voy yo. Voy a darle la palabra a Carolina Piedrafita, que es la líder del Laboratorio de Ciudades, que trabaja con la División de Vivienda y Desarrollo Urbano. Y ella les va a hacer una pequeña introducción del primer reto que vamos a conocer las soluciones, que es el de resiliencia, para luego pasar a escuchar la primera solución. Bueno, buenos días a todos y a mí me quiero no esperar más para llegar a los proyectos, pero a las soluciones, pero quería contarles que elegimos este reto de cómo apoyar a las ciudades a ser más resilientes ante potenciales efectos derivados del cambio climático, porque este es un tema transversal en todas las intervenciones que hacemos desde la División de Desarrollo Urbano y Vivienda. Bueno, y diría que del banco en general. Ya sea en ciudades, en centros, en barrios, o en conjuntos habitacionales, es parte integral de nuestro trabajo analizar todos los riesgos, especialmente los climáticos, y establecer medidas de mitigación y adaptación para apoyar que la población pueda soportar y recuperarse rápidamente de situaciones complejas. Con esto en mente vamos a presentar soluciones que con tecnología y con uso de datos han trabajado mano a mano con el sector público para mejorar la capacidad de adaptación y respuesta a estos riesgos. Las soluciones a continuación abarcan desde herramientas de diagnóstico, de fácil acceso y bajo costo, tanto para ciudades como para países, así como instrumentos de gestión que hacen más rápida y ágil la atención y la respuesta a desastres cuando estos riesgos se manifiestan. También hemos incorporado algunas soluciones para proveer servicios básicos fuera de las redes tradicionales, lo que en inglés se llama off the grid y se usa mucho, para cuando estas soluciones no alcanzan para todos o para cuando se interrumpe el servicio por accidentes, como es el caso del suministro de agua o electricidad en algunas ciudades. Sin más, quiero dar la palabra a las soluciones y les voy a pasar la palabra de nuevo a Evandro Holtz, de la empresa HALT. Muchas gracias a todos, espero que lo disfruten. Hola, buenos días. Un segundo para que pueda compartir mi pantalla. ¿Sí la pueden ver? Sí, la vemos. Tiene seis minutos aparte de ella. Perfecto, muchas gracias. Yo soy Evandro de Flurby y les voy a presentar y, claro, escuchar su feedback respecto a nuestra herramienta que se llama HARD. Entonces, básicamente, el desafío en el cual trabajamos nosotros es el hecho de que, a pesar de la gran cantidad de desastres que ocurren todos los años por todo el mundo, uno, estimativas, estimaciones, por ejemplo, en Latinoamérica, dice que solamente el 4% de ciudades tienen un sistema, por ejemplo, de alerta temprana. ¿Y por qué esto? De acuerdo con nuestra experiencia trabajando en muchos países, en muchas ciudades, básicamente, nuestra percepción es que, a pesar de la gran cantidad de herramientas y software que existen, muchas veces ellos son o de manera dispersa no integradas, son soluciones muy costosas que exigen procesos muy largos y complejos en la que la implementación se sustenta intervención con agentes externos que, básicamente, dejan que una situación en que las ciudades no pueden utilizar herramientas y están en defensa contra este tipo de situación. Entonces, lo que proponemos y hemos implementado nosotros es básicamente combinar los elementos de agenda sostenible y globales con softwares y herramientas ya probadas que ya funcionan y especialmente con el conocimiento existente tanto a nivel de municipalidad como a nivel de ciudadanía para que, a través de nuestra herramienta, se pueda permitir a ciudades y comunidades desplegar planes de gestión de riesgo de desastres en una cuestión de semanas y con el apoyo externo muy limitado. a través de la simplificación de los procesos de gestión de riesgo, lo que hace con que nuestra gestión de riesgo sea replicable a muchos más sitios, muchas más ciudades, sea escalable a diferentes niveles y especialmente sea sostenible, o sea, que la ciudad tenga la capacidad para trabajar mismo sin un apoyo externo muchas veces que es muy costoso y muy difícil. La estructura de la herramienta sigue básicamente lo que es el proceso de gestión de riesgo de desastres que va desde el análisis de la situación incluyendo también mitigación, adaptación, preparación, alerta, respuesta y recuperación y se conforma de una plataforma web donde se hace la gestión y análisis de muchos de los datos y una aplicación móvil donde la población tiene no solamente la oportunidad de acceder a la información como también insertar y participar activamente de la producción de análisis y claro de la gestión de riesgos de desastres en general. Como resultados además de la reducción de pérdida de vivas y propiedades una respuesta más rápida y eficiente tenemos especialmente una participación ciudadana activa y continua y muy importante una mejor asignación de los casos recursos porque se tiene una idea muchísimo mejor por ejemplo sea por parte de un banco o de un gobierno donde exactamente que están los problemas y cómo realmente implementar acción y dónde realmente las acciones se tienen que ser implementadas. Un poco de nuestra experiencia en Latinoamérica hemos trabajado en Honduras en Villa de San Antonio donde la ciudad utilizó la herramienta para hacer un mapeo colaborativo y desarrollar su primer plan de gestión municipal de riesgos. En Brasil en Teresina en 2020 la ciudad también trabajó especialmente para el mapeo de volumbrales y riesgos con una gran participación de la sociedad civil también para el desarrollo e implementación de su perfil de resiliencia. Este es un ejemplo de Cabo Verde que claro no es en Latinoamérica pero es interesante porque en este caso la herramienta fue utilizada por una asociación comunitaria básicamente confirmando nuestra experiencia de que la herramienta realmente es flexible y simple lo suficiente para que los diferentes niveles de instituciones lo puedan utilizar para los diversos fines y siempre con una flexibilidad para que los diferentes módulos puedan ser usados de manera diferente para los diferentes contextos. En términos generales el plan de implementación de acuerdo con nuestra experiencia ha sido que se necesita más o menos un mes para que se hagan las adaptaciones y las integraciones necesarias se hace un rollout y un test y pruebas internas por un mes y después ya se puede empezar con el despliegue de manera incremental con nuestro soporte especialmente técnico por la cantidad de tiempo que sea necesario una vez más resaltando la flexibilidad y la celeridad con lo que se puede implementar la herramienta. En términos de Latinoamérica yo ya mencioné unos números de que pocas ciudades realmente tienen este tipo de sistema instalado en sus ciudades así que socios como el BID y gobiernos a nivel nacional y otras instituciones que trabajan con un portafolio de ciudades son muy importantes justamente para que podamos llegar con la herramienta a un número más grande de ciudades y tenemos diferentes paquetes que se adaptan básicamente a todos los contextos de acuerdo con los diferentes países. Nuestro equipo tiene muchísima experiencia trabajando con ciudades no solamente en términos de gestión de riesgo de desastres sino en desarrollo sostenible en más de 30 países por el mundo y también tiene una gran diversidad de background y tenemos desarrolladores también que trabajan en diferentes contextos justamente para que nuestra solución sea desarrollada a medida para las diferentes demandas que se hacen frente. Hemos trabajado también básicamente por todos los continentes en el sur global especialmente y también tenemos colaboración con socios de diversos tipos que van desde gobiernos de diferentes niveles instituciones internacionales y también asociaciones comunitarias y ONGs. Bueno, de mi parte restará todo. Muchísimas gracias y me quedo a disposición caso tenga dudas. Muchas gracias Evandro. Justo los seis minuticos. Muy bien. Listo. Entonces vamos a empezar con las preguntas que la gente puso aquí en el chat. La primera pregunta que dicen es si ustedes capacitan a las ciudades. Sí, ciertamente y una gran componente de la implementación de la herramienta es la capacitación de las ciudades. Nuestra experiencia ha sido que con un par de sesiones de dos o tres horas ya es lo suficiente para que la ciudad pueda y ciudades con diferentes niveles de capacidad técnica y de recursos ya puedan hacer la implementación de la herramienta. Listo. Perfecto. La segunda dice ¿nos podrían contar sobre qué indicadores utilizaron para medir su éxito y cómo establecieron las metas con todos los participantes? Sí, diferentes indicadores que utilizamos para medir el éxito. Primero, claro, el número de ciudades, especialmente ciudades y comunidades que no son parte de redes internacionales muchas veces de soporte. La cantidad y la calidad de los participantes del workshop, en términos de diversidad, por ejemplo, si participan jóvenes, mujeres, personas muchas veces que tienen algún tipo de capacidad. Este es el segundo punto donde trabajamos. El otro es, claro, la cantidad de datos que son insertados en la plataforma y dónde vienen los datos. Si vienen solamente de una persona, esto quiere decir que la herramienta, claro, que no está sirviendo su propósito realmente posibilitar que una gran gama de personas participen activamente y básicamente la frecuencia de utilización y número de usuarios. Entonces, de manera general, son estos dos puntos operacionales de implementación de la herramienta. Claro que, por ejemplo, la propia ciudad o la propia municipalidad tiene sus propios indicadores que van mucho más allá de la operacionalización de la herramienta que tienen que ver con la disminución, por ejemplo, de los impactos de los desastres para los cuales la herramienta también da datos concretos para que la propia la municipalidad pueda medir sus indicadores que son más estratégicos en términos de la disminución del impacto de los daños de los diferentes desastres. Listo, muchas gracias. La siguiente dice, primero, si la herramienta se publica como código abierto y la segunda parte de la pregunta dice que ¿cómo es el proceso de instalación para un gobierno local? Si se consume en la nube o se instala en el hardware propio del cliente. Bueno, por el momento no hemos trabajado como código abierto y toda la herramienta está en la nube, exactamente, entonces, básicamente no es necesario ningún tipo de instalación para la plataforma web, sino para solamente para la aplicación móvil, donde tenemos la versión para Apple y también para Android. Ok, y la siguiente tiene que ver con eso porque dice si la licencia es perpetua o debe ser actualizada. Bueno, tenemos diferentes modelos de negocios y bueno, no solamente nuestro software es flexible, sino también nuestro modelo, así que si por ejemplo hay una oportunidad de que se compre el software como un paquete, no como un proyecto, si se puede tener una, como se dice, la licencia no permanente o la otra oportunidad es que se trabaje con, como se dice, un software as a service, o sea, con licencias anuales y claro, o sea, el respeto de las actualizaciones también es básicamente una cuestión de entender cuáles son las demandas, las necesidades para cada contexto. Listo, muchas gracias, ya terminamos con las que están en el chat, no sé si alguien quiera abrir su micrófono y hacer una última pregunta, y tenemos un minuto para que por favor evalúen la solución, pueden ingresar a Menti con el código que aparece en la pantalla o con el código QR, entonces damos el último minuto para evaluar la solución y si alguno tiene alguna pregunta adicional para Evandro. Bueno, creo que no hay más preguntas, entonces Evandro, muchísimas gracias por el pitch, muchísimas gracias por tu tiempo y pues estaremos en contacto contigo, estás invitado a quedarte para las otras presentaciones si quieres o si no, pues te damos libertad. Muchas gracias, Evandro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Listo, entonces ahora vamos a pasar a escuchar a la siguiente solución, se llama Flowminder y la va a presentar Linus Bengston. Entonces, Linus, estás, are you here? I am here, do you hear me? Yes, we can hear you very well. So, Linus or Linus, I don't know if I'm saying it, okay. Linus, sounds good. Okay, Linus, thank you so much and you have six minutes starting now. Great, do you see my screen? Well, it's all good? Yes, we can see it. Perfect. My name is Linus Bengston, I'm the chair of the board of Flowminder. So, when climate-related disasters happen, a lot of people start moving and obviously we need to know where people are in order to provide the right support, the right supplies at the right time in the right place. And this is the case with sudden onset disasters. It's also the case with slower onset changes in our climate. and it's also the case when governments and societies implement policy changes. And here we have an example from Haiti. This is data from Digicel, the largest mobile phone operator. We can see the orange line here, the sawtooth pattern, the number of subscribers in the big cities in Haiti. And the vertical dashed line is when mobility restrictions were put in place. And suddenly we got a lot less people in the cities. In the towns, the green one, the green line, we got slightly less people. And we have an increase of people in the large villages and a much bigger one in the small villages. So we have a shift of people from cities out to rural areas. And these types of dynamics in southern of slow-onset disasters and in preparation with disasters. That's something that we focus on in Flowminder, using mobile operator data to understand these dynamics. And we are a non-profit, the Swedish foundation. We started working after the earthquake in Haiti. I came up with the idea then and pioneered the use of this data together with the operator Digicel to understand population displacement and how people were eventually moving back. And we since worked in many different countries, done a lot of work on sort of fundamental method development about how to use mobile operator data to understand the dynamics and avoid the biases that you have in the data. In addition to method development and sort of advanced analytics, we really now cover the whole range of the whole value chain from mobile operated the raw data to decision support. So we produce tools and software, open software for operators and others to use the data. We establish partnerships with governments and mobile operators and others. And we ensure the privacy of the data so that insights can be generated safely. Here are countries where we work and have worked with mobile operator data globally. We focus on low and middle-income countries. In the Latin American Caribbean, it's Haiti and Curaçao where we've been active specifically on this type of data. So what we can do with the data, first, it's about understanding where people are after and during a crisis, and specifically the people who are displaced. And this is data to the right from the earthquake in Haiti last year, in August last year. We can then, in the aftermath, and as the disaster is subsiding, we can see how people eventually moving back and to what areas people are not moving back. That signals something very important about those areas. And most importantly, we can work in the preparation phase, in the planning phase. To the left, we have the population density of the Port-au-Prince area. And these densities, they change over time in day, night, season, weekend, weekday. We can understand the number of people at risk in a certain place at a certain time. We can understand the next picture, the normal mobility patterns. And most importantly, we can predict where people will move. Because we've found in research that when we understand where people have their social support, where they move when they have their free time, where they call normally, we can understand actually where they will move in the event of a disaster. And we also use high-resolution population density data to be able to place services in order to minimize time for people to access services related to disasters. When it comes specifically to the mobile operator data, we have a number of open source tools where we can send code to operators. We have a software that can be installed with mobile operators. And we have the OPAL program that we're scaling now, which is a very comprehensive solution, both regarding privacy and for the operator to provide sustainable business around their data safely. One more minute, Linus. What? That was one minute? I'm sorry. One more minute. Yeah. So finally, this is the last slide. So what we want to do to improve and scale the impact of this data in Latin America and the Caribbean countries is then we need to keep in mind that this very new type of data and insights on population dynamics hasn't been available before. So it's not really part of the decision support procedures of many governments. and so our strategy is to work very closely with relevant government parties, especially disaster management authorities to create the right data output that can feed in the right time to their decision making. And finally, working with IDB in addition, obviously we have a need for financing, but I think the most important thing that IDB can do for us is establishing these collaborations and sharing your IDB's expertise in this area to improve the solutions as much as possible. So feel free to reach out to us and I'm happy to take questions. Thank you, Lino, so much for the presentation. We're going to start with questions here in the chat. So we have here one from Juan Pablo. He says, have you considered working with other displacement movements in Latin America, such as those related to the migration crisis in Venezuela or the Northern Triangle of Central America? Thank you. We actually have in Latin America, except the Caribbean, we haven't been so active yet and that's mostly due to that our partnerships and the financing we've had has largely come focused on Sub-Saharan Africa. It's been kind of donor-steered mechanism. But we would be very happy to do that. When it comes to cross-border movements, this data is not as easy to use because operators are national. So most of the dynamics we see are, we focus on the national dynamics. Okay. If someone wants to follow up to the question, you can open your mic and do it. The second one it says, Linus, thank you, congratulations for your pioneering work at Flowminder. Do you offer training services for public sector teams looking to learn how to harness large-scale mobility data? Oh, yes, very much. So the tools we provide are open source. We are producing now and have come quite a bit in producing an open knowledge center in how to use this data. We have a number of training courses. We run these training courses with a number of partners and government entities are our primary target. So very much, yes. Okay. We have another one. it says, we generally have problems with mobile operation companies to share data. How do you deal with this? What do you recommend? Yeah, okay. So this is from somebody who has worked in this area before. We work very much to tailor what we provide to the interest of the individual mobile operator because they have very different interests. The platform Opal that we are providing additionally adds a licensing software and a licensing platform for operators to make money on the data. So we have a freemium model where we produce low resolution data for free and the high resolution data is something where the operator can charge. So this is a model that we hope will incentivize additional operators, but it's always a long and detailed discussion about what the operator can get. Okay, perfect. We don't have any more questions in the chat. So if anyone wants to open its mic and do a question, you can do it. And we have an additional minute for you to do the evaluation of Flowminder. So we have one minute. If someone wants to ask something else, please open your mic. I don't think we have any more questions. So Linus, thank you so much for your time and for your presentation. And you're welcome to stay with us if you want. And then we're going to have 30 more seconds for the evaluation. And then we're going to continue with the next solution that is Isla Urbana. Thank you. Thank you, Linus, so much. Perfect. That was 30 seconds. and now, hola, Emilio. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Y pues te abrimos el micrófono seis minutos para que nos puedas hacer tu presentación. Perfecto. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ya la vemos. Muy bien. Pues buen día a todos, un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Soy Emilio Becerril, director de gestión de Isla Urbana, una organización dedicada a contribuir a la sostenibilidad hídrica de las ciudades y otros asentamientos humanos en México y en Latinoamérica ahora. Les cuento un poquito de la historia de Isla Urbana. Nosotros trabajamos para un poco transformar esta visión que tenemos ahorita. Estas son imágenes de la Ciudad de México en donde podemos ver muy claramente cómo el valle de la cuenta de la Nahuac, donde se instaló la Ciudad de México en un sistema de lagos y ríos, en unos cientos de años se convirtió en una mancha urbana interminable que rompió completamente su relación con el agua y que pasó de una visión y de una relación fuerte con el agua a una situación de escasez y precariedad hídrica realmente preocupante. Y este es el caso de muchas ciudades y asentamientos humanos del mundo. Y nosotros trabajamos para transformar esta visión y para cambiar el paradigma hídrico y demostrar que existen soluciones que pueden hacer hacernos pasar de estos modelos de muy mala gestión de los recursos hídricos que generan una escasez y una precariedad fuerte a otra vez una situación de abundancia a través de la gestión y el aprovechamiento de la lluvia. Entonces, nosotros llevamos haciendo esto 12 años ya, desde 2009, implementando una solución técnica que son sistemas de captación de agua de lluvia, que básicamente capturan el agua, la almacenan y la filtran para poder utilizarla dentro de las viviendas y otros edificios, con una solución técnica bastante sencilla, pasiva, y que pueda generar una descentralización real de la infraestructura y darle autonomía a las familias, a las escuelas y a las comunidades con un recurso local que literalmente les cae del cielo. Esta solución técnica está acompañada y, o sea, la mitad de nuestro trabajo es la innovación y el desarrollo de esta solución técnica, y la otra mitad del trabajo es la vinculación comunitaria y el desarrollo de capacidades que permiten que la infraestructura que instalamos se convierta realmente en una práctica que tenga un cambio permanente sobre la situación de agua de las personas en las comunidades en las que intervenimos, para finalmente a través de eso poder adaptarnos a cualquier contexto y hacer de las comunidades, comunidades captadoras de lluvia mucho más resilientes, ¿no? Las soluciones que implementamos se pueden adaptar básicamente a cualquier contexto, ¿no? Nuestra idea es justamente que sea un modelo que es escalable, que sea adaptable a cualquier tipo de edificio, a cualquier tipo de contexto en términos de acceso a servicios y recursos, que sea una solución barata, que no le aumente los gastos a las familias, y que pueda replicarse en básicamente cualquier lugar donde llueva. Nuestra idea es justamente generar estos sistemas semilla, que si existe una real aproporación a través de nuestros procesos de vinculación comunitaria, generan este tipo de cambios, ¿no? Pasan de ser una solución que permite una autonomía de cuatro a cinco meses al año a una solución completamente apropiada y personalizada que le da resiliencia hídrica frente a cualquier catástrofe o cualquier situación natural o de falta de servicios en cualquier contexto en el que llueva, ¿no? Isla Urbana es un modelo híbrido, básicamente Isla Urbana es una marca que tiene tres figuras legales, una empresa social, una donataria autorizada a asociación civil y una fundación en Estados Unidos, y esto nos permite trabajar en básicamente cualquier tipo de contexto con fondos muy diversos. A través de la SADSB podemos trabajar directamente con con gobiernos y clientes privados, a través de la ACE podemos trabajar con fondos nacionales e internacionales, becas y este y premios, y a través de la fundación podemos no sólo tener una relación directa con Estados Unidos y con donantes, sino que tener programas de intercambio y demás cosas, ¿no? Actualmente estamos trabajando un poco por todas partes, tenemos una diversidad de proyectos, de los más grandes ahorita son con un municipio, bueno, dos municipios en realidad, la alcaldía de Tlalpan y también la alcaldía de Xochimilco en la Ciudad de México y el gobierno estatal de Jalisco. Y también trabajamos en general con muchos pequeños proyectos con financiadores distintos, según el contexto, en donde, y eso nos permite trabajar no sólo en distintas regiones, sino de distintas maneras y en colaboración con otras organizaciones, con financiadores diversos en un mismo proyecto, y así atender comunidades de todo tipo, comunidades rurales aisladas, comunidades urbanas muy densas, escuelas por todas partes, ¿no? Nuestro cliente principal ahorita es el gobierno de Jalisco y este es un gran ejemplo del tipo de programas masivos que hemos diseñado y que seguimos implementando. Empezamos por la Ciudad de México en 2019 con el diseño e implementación de un programa de 10.000 sistemas y ahora en Jalisco estamos por empezar la implementación de un programa de 7.000 sistemas en viviendas y 12 escuelas por lo menos y seguimos innovando ahora en la forma de financiamiento en el que vamos a pilotear un modelo de subsidio cruzado donde el gobierno pone 60% de los sistemas que instalamos y el otro 40% se financia a través de las familias con un financiamiento inclusivo que les permite acceder a este tipo de tecnologías a través de microcréditos de interés muy bajo. Y entonces este tipo de pilotaje nos puede dar la oportunidad de llegar a mucho más, a mucha más gente y además de prácticamente duplicar los los presupuestos de gobierno al tener este tipo de financiamientos inclusivos y al mismo tiempo colaborar con financieras locales, instituciones internacionales, gobierno y tener este tipo de proyecto colaborativo hacia como una democratización de este tipo de infraestructura que ya está comprobada. En 30 segundos, Emilio, por favor. Gracias. Entonces, pues Isla Urbana es un equipo multidisciplinario bastante extenso y pues básicamente seguimos trabajando para impulsar este tipo de tecnología que ya está comprobada y generar realmente resiliencia comunitaria a nivel de comunidad de vivienda para pues simplemente comprobar que este tipo de soluciones complementarias pueden ser parte de la respuesta a la crisis hídrica creciente a nivel mundial. Este y esperamos poder expandirnos a Latinoamérica cada vez más. Hemos empezado ya en Brasil, Panamá y Chile y este basaríamos todo esto probablemente en un modelo de franquicia social que también estamos empezando a implementar y pues con ayuda de organizaciones como el BID podemos probablemente tener una expansión que sea lo más bella posible y de lo más placentera para todos. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Emilio. Tenemos varias preguntas aquí en el chat. Antes voy a empezar por la primera que pusieron que decía que qué pasa si el techo de la casa está construido pobremente y si esto afecta la recolección del agua. No, realmente, bueno, sí hay techos como de lámina de cartón, por ejemplo, que no son viables, pero en general justamente la captación de lluvia es compatible con los techos de lámina o de losa de concreto que son los más comunes en comunidades justamente de bajos recursos. Cuando realmente no hay viabilidad procuramos también conseguir fondos para cambiar los techos por techos de lámina durables que puedan ser compatibles con la captación de lluvia. Perfecto, muchas gracias. Ah, recordamos por favor que se pueden ir evaluando la solución al mismo tiempo que vamos haciendo las preguntas. La segunda dice, ¿qué tipo de filtrado lleva incorporada a la solución? El filtrado en general procuramos hacer simplemente filtración pasiva que no requiera cambio de cartuchos para no generar costos para las familias y en general lleva varios pasos. Son seis pasos, incluye separación, cribado, reducción de turbulencia, desinfección, succión flotante y filtro contra sedimentos. Eso nos permite alcanzar una calidad que básicamente en correspondencia con las normas mexicanas de agua para contacto humano y podemos agregar filtros para llegar a agua potable. Entonces realmente la idea es tomar la lluvia, incorporarla en la plomería de las casas para que la gente pueda usarla como si fuera agua de la red, agua de cualquier fuente segura para contacto y consumo humano. La siguiente está muy relacionada y dice, ¿son los filtros de agua reutilizables o hay que reemplazar periódicamente a costo del usuario? Solamente los purificadores para beber el agua tienen cartuchos. Todos los demás filtros son pasivos, lavables y tienen una duración de, pues les puedo decir que los primeros filtros que hemos puesto fueron hace 12 años y siguen vigentes, entonces varias décadas y justamente la idea es no generar costos adicionales para las familias. Incluso familias que no tienen acceso a electricidad a bajo costo, podemos ponerles bombas manuales para que no tengan que estar pagando por el uso del sistema. Súper. Aquí tengo dos que están relacionadas y es si ustedes están actualmente en algún otro país además de México y en qué otro país tendrían interés o capacidad para expandirse. Ahorita estamos piloteando sobre todo colaboraciones y como pensando en qué modelo de colaboración podría ser el más adaptado a Latinoamérica, pero ya hicimos una colaboración con Techo en Brasil, en la que instalamos varios decenas de sistemas. En Chile también fuimos a asesorar a dos organizaciones. En Panamá tenemos ya un socio que se llama Panamá Rainwater, que básicamente estamos capacitando y que queremos eventualmente asesorar a los gobiernos para generar algún programa masivo como los que hemos hecho sobre todo en la Ciudad de México y en Jalisco. Y en Honduras también estamos piloteando algunas colaboraciones. Más que nada ahorita lo que tenemos, lo que queremos definir es el tipo de modelo que nos permitiría operar en Latinoamérica o si más bien nos limitaríamos a asesorías, venta de productos para básicamente detonar la práctica en otros países. Tenemos otra que dice, ¿han trabajado mercadando directamente las familias o siempre es con la participación de gobiernos locales en la cofinanciación? Hemos trabajado directamente con familias, pero sigue siendo una solución que no es fácilmente vendible porque si tiene costos altos para las familias. Entonces nuestros proyectos siempre implican un subsidio por lo menos del 60% como en el estado de Jalisco y por eso estamos piloteando cosas como microcréditos y financiamiento inclusivo para que las personas puedan tener acceso a esto y pagar con bajas tasas de interés a 12 o 24 meses porque la solución pagada de contado sigue siendo de muy alto costo. Entonces nosotros que nos dedicamos a atender comunidades de bajos ingresos en general bastante marginadas, requerimos diseñar proyectos que sean de subsidio completo. Por eso trabajamos mucho con gobiernos y con empresas o otras organizaciones fundaciones que nos permiten pagar la totalidad del sistema para las familias. Listo, tenemos otra que dice, ¿qué pasa si llega el agua corriente a las poblaciones donde instalan las cosechadoras de agua? ¿Tienen capacidad de reciclar y rehusar los equipos? No sé si entiendo bien la pregunta, pero en general nos centramos en áreas que no tienen agua. La condición esencial para que esas tecnologías se adopten es que la gente tenga escasez hídrica. Si se instala este tipo de infraestructura en lugares que sí tienen acceso al agua, probablemente se abandonen. Entonces nosotros nos bajamos en diagnósticos que nos dicen dónde hay peor servicio de agua y en caso de que haya los dos, o sea, que haya un servicio que tal vez es deficiente o algo así, se pueden mezclar las dos fuentes. Nuestros sistemas están justamente instalados para adaptarse a lo existente y para no generar ningún obstáculo, incluso pueden mejorar la calidad del agua que se recibe por otras fuentes. Súper, Emilio, muchísimas gracias. Quedó por ahí una pendiente, pero prometemos hacer seguimiento después para poder continuar. Muchas gracias por tu tiempo y por favor, los que no hayan evaluado a Isla Urbana, lo pueden hacer. Vamos a dejar el código en el chat para poder continuar con la siguiente solución, que es Dimaxion Labs y está Federico con nosotros. Federico, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo va? Hola, Federico. A ver si me lo pueden poner en pantalla para poderlo ver. Federico. ¿Voy compartiendo? Sí, por favor. Listo, entonces tienes seis minutos comenzando ya. Bárbara, perfecto. Bueno, hola a todos, mi nombre es Federico. Les voy a contar acerca de Dimaxion Labs y las soluciones que desarrollamos. En primer lugar, somos una compañía basada en Buenos Aires, Argentina, fundada en 2018, especializada en desarrollar software para extraer insights basados en información geospacial en grandes extensiones territoriales. Comenzamos con un financiamiento de UNICEF Innovation Fund y también del incubador al gobierno de la ciudad. Somos una empresa que desarrolla software de código abierto particularmente enfocado en lo que es el análisis de imágenes satelitales, de drones y de nube de puntos. Algunos de los dos algoritmos se encuentran disponibles en la plataforma de código para el desarrollo del banco. Entonces, imaginen que quieren encontrar en un área de 3.000 kilómetros cuadrados todas las escuelas que haya. Pueden ser escuelas, asentamientos, rellenos sanitarios, áreas inundadas, cultivos, lo que sea. Si quisieran hacer este trabajo en territorio, eso llevaría meses recorriendo el territorio o con mucha gente haciendo la misma tarea. Gente, si lo hicieran analizando las imágenes a ojo, sería aún más tedioso e imposible de escalar. Cada vez que lo quieran hacer, lo tienen que volver a hacer exactamente el mismo trabajo. Entonces, creemos que la solución que desarrollamos nosotros permite acelerar este tipo de trabajos, evitando tener que hacer este trabajo manual en cada actualización periódica y dejando el trabajo en territorio para cierto momento del tiempo. Por ejemplo, como los censos, cada 10 años. ¿Cómo funciona? Básicamente, tomamos imágenes tanto satelitales, como de vuelo fotogramétrico o como de drone, y tenemos un conjunto de algoritmos de código abierto que permiten extraer conocimiento a partir de ellos, para de ese modo encontrar las escuelas, los asentamientos, los cultivos, el objeto que estén buscando, y en lugar de hacerlo en meses, hacerlo en horas, y teniendo resultados de alta calidad. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Y por qué creemos que este tipo de soluciones pueden ser relevantes para el monitoreo de los objetivos de desarrollo sostenible? Por un lado, creemos que el modelo de negocio open source es clave para democratizar el acceso a estas herramientas, bajarles el costo, hacerlas accesibles para municipios u organizaciones que no tengan disponibilidad de cómputo y de personal para poder ejecutarlo. Y creemos también que el monitoreo de los SDG requiere un abordaje integral. Por ejemplo, en la Argentina se dio una sequía muy fuerte en la campaña 2017-2018, que no solo trajo problemas en la producción de maíz y soja en general, sino que eso, más allá de afectar a pequeños productores, tuvo un impacto en el tipo de cambio, tuvo un impacto en el producto argentino, y eso derramó en menos recursos para lo que es, por ejemplo, vivienda. Entonces creemos que la intersección entre lo que es desarrollo urbano, cambio climático y agricultura, es clave que sea abordada de una manera integral, y no que sea abordada de manera aislada. Es decir, trabajando con imágenes satelitales para agricultura, para ciudades, y monitoreando el cambio climático. Todo tiene que ser abordado como un solo objeto. El modelo de negocio de Dimaction Labs está basado en, digamos, tiene dos verticales. Nuestro target son organizaciones y gobiernos que estén buscando extraer insights en áreas masivas. La modalidad de contratación tiene dos patas. Una pata de relevamiento, donde se hace un análisis exhaustivo buscando un objeto de interés, como les contaba antes, asentamientos informales, escuelas, en caso agrícola, lotes, inundaciones. Y también, por otro lado, el monitoreo. Es decir, el seguimiento de un área de interés a lo largo del tiempo. ¿Qué puede ser allí? Puede ser inundaciones en áreas urbanas, puede ser deslizamientos de tierra, en áreas agrícolas puede ser rendimiento, uso del suelo, análisis por sequía. El foco es, digamos, porque hacemos estas herramientas de código abierto, es para que sea accesible para ciudades que no cuentan con recursos técnicos y de cómputo, y que no solo esté disponible para grandes organizaciones, con grandes data centers y recursos disponibles. Le voy a contar ahora tres proyectos puntuales donde hemos aplicado estas herramientas. El primer proyecto es el mapeo de asentamientos informales que hicimos en varias ciudades de Latinoamérica, en particular en seis países. Ahí nos estamos trabajando en Chile y en Brasil. Allí lo que hemos desarrollado es la actualización de los catástrofes de asentamientos informales, a partir de imágenes de seteritales y datos históricos de verdad de campo. Puntualmente, construimos el primer censo de asentamientos informales que se desarrolló en Tegucigal, Ponduras, junto con la ONG Techo. Hemos trabajado aquí con la CAF, con el banco, y también con UNICEF. Por otro lado, hemos trabajado, siguiendo la misma temática, en UNICEF, en los asentamientos informales, entender dónde están ubicados, para dónde están creciendo, y si eso tiene un riesgo de inundabilidad. Eso lo hemos trabajado junto con el Instituto de Desarrollo Urbano, un instituto en Boston, y este año con la Fundación McGovern, donde estamos trabajando en poder automatizar este tipo de análisis, y que los municipios accedan a una herramienta de bajo costo, que les permite entender para dónde están creciendo las áreas vulnerables, y entender si lo están haciendo en áreas susceptibles a inundaciones y deslizamientos. Por último, el caso de la detección de basurales a cielo abierto, que hemos trabajado el año pasado con la Fundación Pungi Borre en Argentina, donde, usando el mismo tipo de herramienta, y la misma temática, salimos a buscar basurales a cielo abierto en toda la provincia de Buenos Aires, en Argentina, alrededor de unos 100.000 kilómetros cuadrados. Un minuto, Fede. Bueno, allí lo que hemos hecho es analizar imágenes satelitales, y buscar patrones de contaminación de aire, y patrones visuales de los basurales, para luego procesar toda la provincia entera. La manera que comercializamos esto es a partir de nuestra plataforma web, donde los usuarios pueden acceder a los mapas y a los algoritmos, una vez desarrollados para tales fines. Por último, los clientes actuales que tenemos son tanto empresas como gobiernos, como les contaba antes, tanto corporaciones como IBM, Bayer, Indigo Agricultura, Oracle, como también Banco de Desarrollo y Fundaciones. Trabajamos en Argentina, Brasil, Chile, Honduras, Perú y Uruguay. Así que bueno, les agradezco la invitación, y quedo abierto a preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias Federico por tu explicación, por tu presentación, y ya vamos teniendo preguntas aquí en el chat. Entonces dice, Federico, felicitaciones por la innovación de Frontena, de la frontera generada desde Latinoamérica. Consulta, el análisis automatizado de imagen satelital permite soluciones muy potentes, pero requiere conocimiento especializado para obtener y procesar los datos que consume. DIMAXion da soporte al ciclo de vida completo del problema, o sea, pueden ayudar a los gobiernos locales a obtener las imágenes que necesitan y a generar los datos de entrenamiento que el algoritmo de Machine Learning va a usar. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, digamos que lo que trabajamos nosotros es entender cuál es la problemática del cliente y lo primero que respondemos si es esa problemática es posible de ser trabajada con imágenes satelitales. Si se puede, los ayudamos a elegir cuál es el mejor tipo de imagen para utilizar y qué tipo de datos de verdad de campo se necesitan para poder calibrar el algoritmo de una manera precisa. Una vez que hicimos eso, los ayudamos a entender cómo calibrar nuestro algoritmo, tanto nosotros calibrándolos por ellos en algunos casos como en otros casos dándoles el algoritmo para que ellos los calibren. Y una vez que está desarrollado el algoritmo que permite hacer la detección en áreas masivas, los acompañamos tanto en soporte para nuevas actualizaciones y nuevas ejecuciones en años posteriores. Perfecto. Tenemos otra que dice, Federico, ¿las imágenes en su sistema web son de acceso público o limitadas a los usuarios de las ciudades? Ahí trabajamos con diferentes fuentes de imágenes, algunas son públicas como las de la Agencia Espacial Europea, por ejemplo, con esas imágenes hemos hecho el mapeo de basurales hacia el abierto, hemos hecho el mapeo de asentamientos en áreas remotas en algunos países, sin embargo, hay soluciones que requieren imágenes que son pagas, de mayor resolución, y en ese caso son privadas de los clientes. Listo, perfecto. No tenemos más en el chat, entonces invitamos a si hay otras personas que tengan preguntas a que las pongan en el chat, o también pueden abrirse el micrófono, y por favor, no se les olvide evaluar la solución, ahí pueden poner no solamente la evaluación, sino si tienen interés de continuar conversaciones posteriormente. Hay otra que dice la policía de Federico. Lu, hay una pregunta que dice, si quisieras saber cuántos asentamientos informales hay, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, ¿cuánto tiempo les lleva generar esta información? Bien, en general, para lo que es la provincia de Santa Fe, si es en Argentina, ya tenemos mapas hechos, si fuera la provincia de Santa Fe que exista en otro país, hacemos trabajo que arranca en una primera iteración de seis semanas, donde se hace un primer abordaje, y para entender cuál es la morfología y el tipo de asentamiento, y a partir de seis semanas se obtiene un primer mapa que puede ser mejorado en otras seis semanas. Perfecto. Hay otra que dice, felicidades Federico, ¿cuál es el modelo de negocio que impulsan en el caso de proyectos con sector privado o con sector público? Bien, ahí como lo comentaba anteriormente, el modelo de negocio puede ser tanto haciendo un relevamiento o un monitoreo, y en ambos casos depende de las capacidades técnicas que tenga el cliente. Si es un cliente que no tiene capacidades de procesamiento ni tiene recursos técnicos capacitados, lo que hacemos es nosotros proveerle la solución costeada de nuestra propia nube. En caso de que el cliente necesite tener el algoritmo corriendo en su sistema por unas cuestiones de privacidad y privacidad de los datos, ahí lo que hacemos es portar nuestro algoritmo e instalárselo dentro de sus servidores. Después luego le damos un soporte para mantenerlo y aprueba de fallos. Listo, muchísimas gracias. Nos queda un minuto, entonces si alguno tiene alguna pregunta adicional, pues los invitamos a que la pongan en el chat o a que la haga directamente, y si no, pues recordarles llenar la evaluación que ahí pueden poner también si tienen interés en continuar conversaciones con la solución. Bueno, bárbaro, mientras tanto les agradezco por la invitación y cualquier consulta lo pueden buscar en LinkedIn o en las redes sociales. Super, Federico, muchísimas gracias. A ustedes. Y pues invitado a quedarte si quieres continuar con nosotros. Entonces damos 30 segundos más para que porfa terminen la evaluación. Si no han evaluado algunas de las anteriores también, estamos dejando los códigos en el chat para que también puedan ingresar si no tuvieron tiempo de evaluar las anteriores. La idea es que mientras más cantidad de personas evalúen la solución pues mucho mejor. Listo. Entonces continuamos la siguiente solución que va a presentar se llama IDOM y la presenta Alberto de Tomás. Entonces, si estás con nosotros. Sí, Alberto, ahí está. Sí, estoy por aquí. Perfecto. Se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí, ya la vemos. Entonces tiene 6 minutos. Gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto de Tomás, soy profesional de la empresa IDOM y vengo a presentaros la solución de consultoría para evaluación estratégica de medidas para reducir el efecto isla de calor urbana. Previamente, indicar que IDOM es una compañía global, es una multinacional, tenemos presencia en más de 20 países, especialmente en Latinoamérica, en Chile, Panamá, Perú, México y nos dedicamos entre otros aspectos a la ingeniería, a la arquitectura y a la consultoría. Entre los productos de consultoría de cambio climático que venimos trabajando se encuentran productos relacionados con la resiliencia climática, análisis de riesgos, análisis de islas de calor, soluciones basadas en la naturaleza, estrategias de minimización de huella ambiental, desarrollo de escenarios sectoriales o finanzas climáticas, planes de inversión, de descarbonización, así como productos de acción climática corporativa como desarrollo de estrategias corporativas de reducción de carbono, sostenibilidad, etc. Recientemente venimos trabajando sobre todo en el desarrollo de planes de adaptación a nivel nacional o a nivel municipal o cantonal, último en el caso de Costa Rica, así como unos análisis que hemos realizado de islas de calor que les vengo a presentar en el día de hoy. En cuanto a la definición de isla de calor urbana, por fijar el concepto, pues es un fenómeno que se da en las ciudades que si bien no es consecuencia directa del cambio climático, sino de las características intrínsecas de la ciudad, es decir, a la orientación, a la actitud en la que se encuentra la ciudad, la tipología de edificios que se encuentran, pues ese efecto que se resume básicamente en el aumento de la temperatura que se encuentra la ciudad con las áreas circundantes a la ciudad de origen natural y no artificial, pues ese efecto se ve exacerbado por el aumento de las temperaturas pronosticadas por el cambio climático. Si bien esta diapositiva lo que quiere reflejar es la diferencia que hay entre los dos conceptos de isla de calor, una es la atmosférica que es la que mide la temperatura del aire y otra es la superficial que es la que emiten las superficies reflejantes de la ciudad. Es importante hacer mención a esta diferencia porque la mayoría de los estudios de isla de calor se basa en el análisis de imágenes de satélite de emisión térmica y eso se centra única y exclusivamente en la isla de calor urbana superficial olvidándose de la isla de calor atmosférica que bien no tiene la misma relación durante el día como vemos en este diagrama la diferencia de temperaturas. Cuanto al estudio que les vengo o la solución que les vengo a presentar pues es el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires en el que realizamos un estudio de mitigación o de implementación de medidas para la reducción de este efecto Buenos Aires la ciudad autónoma de Buenos Aires es un espacio altamente poblado con una superficie limitante y un 30% de la cual pues ya se encuentra con un arbolado denso. Para poder realizar este estudio realizamos una simulación con un modelo atmosférico denominado WORF que se ejecuta a nivel de mesoescala y que simula las características o las condiciones atmosféricas que se dan en el entorno urbano de la ciudad. Ese modelo llevaba acoplado un módulo de parametrización urbana que nos permitía definir pues el ancho de las calles la altura de los edificios el material constructivo de esos edificios para poder simular con mayor realidad pues lo que es el terreno. El primer paso para este proceso se compone de una caracterización climática de las zonas o de las morfologías urbanas de los diferentes barrios que se encuentran en la ciudad. En el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires pues distinguimos entre seis entre seis zonas entre cinco zonas perdón como son un centro urbano uno residencial uno residencial abierto la diferencia entre ellos pues es como decía anteriormente la anchura de las calles la altura de los edificios la presencia de arbolado en el caso de residencial abierto por ejemplo pues nos encontramos con viviendas unifamiliares con una gran presencia de arbolado y en el caso de villas asentamientos pues nos encontramos con barrios con baja densidad de árboles y materiales constructivos de peor calidad. Este que es un input fundamental para el modelo se combina con otra serie de inputs y que esta caracterización se puede basar en imágenes de satélite o de Google Street View no hace falta estar en el terreno pero si bien se cuenta con información local pues siempre enriquece enriquece el análisis ¿no? Como decía este tipo de información se combina con otro tipo de información que también se puede encontrar de manera disponible en fuentes en fuentes abiertas como son pues un modelo digital del terreno o como son usos del suelo etcétera y se realizan las simulaciones durante determinados periodos de tiempo de lo que son las condiciones atmosféricas de la ciudad en el caso de la ciudad de Buenos Aires quisimos implementar dos escenarios de alternación del efecto isla de calor en el que pues aplicábamos una serie de medidas ¿no? como son arborización mejora de espacios verdes elementos constructivos techos verdes y fríos pavimentos fríos infraestructura azul o creación de zonas de sombra de sombra en el caso del escenario 1 que era simplemente poner más árboles y y y mejorar los espacios verdes los parques pues alcanzamos como la figura de la izquierda muestra una atenuación de en torno a 0,6 grados en la temperatura de la ciudad en el caso del segundo escenario que ya iba más completo con unos techos fríos la reducción de los albedos o pavimientos encontrábamos que la reducción de la temperatura de la ciudad pues alcanzaba hasta un grado y medio en definitiva y resumiendo rápidamente este tipo de análisis lo que permite es analizar el efecto isla de calor tanto en su componente superficial como atmosférica nos permite utilizar fuentes de información que son alternativas y la simulación temporal es importante en el caso de este tipo de simulaciones las soluciones que proponemos son particularizadas para cada ciudad nos analizamos en detalle cuáles son los espacios disponibles que tiene la ciudad para poner ese arbolado porque muchas veces los planes de acción climática de las ciudades incorporan pues plantar una serie de 50.000 árboles pero después encuentran con que no encuentran un sitio donde poner esos árboles este tipo de análisis además puede combinarse con otros tipos de análisis porque el modelo lo permite de estudios de calidad del aire y de dispersión de la contaminación atmosférica y reduce pues otros efectos asociados con el cambio climático como es la emisión de fuentes de gases de efecto invernadero Listo Alberto me toca cortarte porque ah muy bien perfecto para que podamos seguir a preguntas y entonces tenemos la primera que dice ¿cuánto cuesta en promedio hacer un análisis de isla de calor en una ciudad mediana y cuánto tiempo se tarda en hacer estos análisis y simulaciones? Bien el presupuesto puede variar en función de las expectativas de la ciudad por supuesto y de las medidas que se quieran implementar la duración del proyecto puede durar en torno a uno o dos meses más o menos porque requiere de ordenadores o supercomputadores para correr las simulaciones del modelo y el presupuesto como digo pues puede rondar entre los 30 a 50 o cifras superiores a 60 mil dólares dependiendo de cuáles sean esas propuestas que se quieren evaluar y sobre todo de los periodos de simulación que es lo que más tiempo y recursos consume la solución perfecto hay otra que dice se pueden realizar análisis de proyecciones es decir una ciudad que continúe con el crecimiento urbano sin medidas o cambios en los materiales sí correcto se trata de llevar la realidad del terreno al modelo y una vez tenemos ese modelo se puede hacer todo tipo de variaciones tanto cambios en el entramado urbano como otro tipo de morfo cambiar la morfología de la ciudad si es que existieran nuevos desarrollos que permitiesen pues el cambio en las condiciones atmosféricas de la misma perfecto aquí dice nos puedes compartir ejemplos de cómo se puede aplicar de cómo se puede aplicar la información de un mapa de isla de calor sí como veíamos no sé si se sigue viendo la pantalla ¿verdad? ¿se sigue viendo la pantalla? no estamos con la pantalla de la evaluación bueno en las imágenes como veían lo que obtenemos al final es con el correr con las simulaciones del modelo son diferentes variables o componentes atmosféricas como por ejemplo en este caso lo que analizábamos era la temperatura del aire a dos metros otras componentes puede ser la velocidad del aire la radiación solar la humedad relativa etcétera lo que obtenemos son mapas rasters de la temperatura del aire cada hora durante 24 horas durante el periodo de simulación en este caso elegimos dos periodos de simulación de 10 días de duración uno de ellos coincidente con un periodo de ola de calor para ver cuáles eran esas temperaturas máximas y vemos en el mapa de la ciudad pues cuáles son los hotspots o los puntos calientes y cómo esos hotspots varían en función de las medidas de alternación que se hayan aplicado perfecto tengo otra que dice ¿qué información debe tener una ciudad para tener un buen resultado de mapa de Isla de Calo? en principio como digo se puede hacer el análisis sin tener información previa de la ciudad la mayoría de los estudios que realizamos excepto Buenos Aires que sí que contaba con bastante información pues no nos fueron proporcionadas ninguna información exclusiva si se contase con un catastro con un callejero que nos dijera información sobre la altura de los edificios sobre el ancho de las calles etcétera pues toda esa información mejoraría el análisis si no como comentaba anteriormente el análisis puede realizarse simplemente con una visualización en imágenes de satélite de distribución gratuita de Google Street View por ejemplo nos podemos ir a las calles y contar en las propias imágenes la altura bueno cuántas plantas tiene cada edificio y de ello derivar la altura de los mismos podemos intuir cuáles son los materiales constructivos o se puede dependiendo del presupuesto pues también realizar visitas de campo para mapear la ciudad perfecto y tenemos otra que dice los análisis se hacen asociados a distintas estaciones y asumiendo rancos ideales de confort sí depende también del país y las definiciones de confort térmico porque eso depende también un poco de los institutos meteorológicos lo que tratamos también es un poco de validar los resultados con estaciones meteorológicas que haya cerca de la ciudad también todo depende del tiempo que se tenga para realizar el análisis se podría llegar a hacer un calibrado aunque eso encarecería un poco el costo o el tiempo de ejecución por el tiempo de ejecución básicamente se trata básicamente de obtener resultados que nos permitan comparar de manera no absoluta sino relativa cuál es la atenuación de las medidas que se van a implementar es decir no porque pongas un árbol se va a reducir medio grado la temperatura uno o mil árboles sino nos permite comparar que por ejemplo como hemos visto en el caso de la ciudad de Buenos Aires pintar los techos de los edificios con una pintura especial que aumente el albedo pues reduce la temperatura más que las propias medidas en sí de revegetación listo ya no tenemos más preguntas en el chat entonces si alguien quiere abrir su micrófono y hacer alguna pregunta pues tenemos un minuto adicional y por favor les recordamos hacer la evaluación de la solución para también poder identificar quién tiene interés de continuar la conversación hola yo quisiera preguntar algo relacionado a la aplicabilidad del mapa de Isla de Calor específicamente si es que es un producto que llega a manos de un equipo de una alcaldía o de desarrollo urbano o gente que está trabajando en los códigos de construcción de desarrollo urbano de la ciudad ¿cómo lo puede aplicar? ¿cuáles son ejemplos de aplicación ya traducido a infraestructura a arquitectura? Dado que se pueden reflejar en el modelo los diferentes elementos constructivos y el material con el que son construidas las viviendas pues un ejemplo de aplicación serían los nuevos desarrollos en las nuevas zonas de desarrollo de las ciudades pues se podrían previo a la construcción de las mismas y dadas las condiciones y las características intrínsecas de la ciudad pues si está acercado a un río por ejemplo o si está en una zona costera o la altitud de Estal o por ejemplo en el caso de Quito pues era un valle entre volcanes pues eligiendo una serie de edificios de determinados materiales con determinadas características de una altura determinada o de un ancho de calle determinado pues pueden llegar a evaluar cuál sería esa sensación térmica o ese confort térmico de esa nueva zona de construcción en el caso de la ciudad que ya esté desarrollada pues es el claro ejemplo de pues intentar aplicar medidas que atenúen ese efecto de isla de calor ¿no? listo Alberto muchísimas gracias por tu tiempo y por tu presentación y por acompañarnos entonces te puedes quedar invita a quedarte si quieres y listo entonces vamos a pasar con la siguiente solución que sería la última que se presenta para el reto de resiliencia de las ciudades y pues estamos con Namita de aquí directly Namita ¿estás aquí? Sí, estoy Gracias si puedes compartir tu pantalla perfecto we can't see so you have six minutes starting now thank you so much hi everyone my name is Namita Desai and I'm director of partnerships and technical assistance at give directly first just a quick introduction give directly as an international NGO with a radically simple mission to put cash in the hands of those living in poverty no strings attached we're the first and largest NGO focused on direct cash transfers and have delivered over 500 million dollars to over 1 million recipients in 11 countries we're proud to have the support of partners from across the public and private sectors who are all aligned to our mission of ending poverty by centering the choices of the poor give directly uses digital tools to support our end to end cash programming we do it all from targeting to enrollment to sending the actual transfers and monitoring for efficiency and impact we're deeply invested in supporting government led social protection programs across our countries of operation I'll now hand over to my colleague Vera Lemmes give directly as innovation manager thanks Namita so climate change is projected to push millions into extreme poverty in Latin America and the Caribbean in the coming decade we believe cash transfers are an essential solution for three key reasons they are highly flexible well evidenced and cost effective for helping people in times of crisis today we're presenting an innovation for social protection which we call mobile aid this is a groundbreaking approach to targeting and delivering digital cash programs to people affected by shocks so what is mobile aid it's a model which can target and deliver cash at unprecedented speed and scale for the sector we developed mobile aid last year during the pandemic when we saw that governments needed a solution to deliver cash much more quickly as well as remotely to help solve this we partnered with leading researchers whose work had shown two important findings the first is that satellite imagery when processed with artificial intelligence can accurately identify the poorest neighborhoods or during a disaster those areas that are most impacted by events such as floods or earthquakes the second finding from the research was that mobile phone metadata from telecommunications companies can accurately predict where individual mobile users live and when we combine this data with machine learning we can also accurately predict each individual's poverty level based on their patterns of phone use and so using these two types of data sources our mobile aid model can help cities target people in need much more quickly and accurately than with status quo targeting approaches beyond targeting mobile aid also enables governments to rapidly enroll and send instant payments using an end-to-end digital infrastructure and this slide shows an example of how this could work so after pre-identifying eligible mobile users we could invite individuals for example to dial a ussd code to enroll into the program on their phones once enrolled our system would instantly send them payments to those who are pre-identified as eligible we deployed this new model to targeting and cash delivery as part of our technical assistance to the government of Togo in 2021 as part of their COVID emergency relief as a result the government was able to rapidly enroll and send payments to 140,000 individuals in extreme poverty in just a matter of weeks conventionally we would expect such a program would have taken many months and many times more resources to implement more importantly independent researchers who evaluated the program found that using phone metadata was more accurate in identifying the extreme poor than the targeting methods the government had previously used which had included targeting based on geography and occupation give directly is now bringing this promising model to new context recently with funding from the world bank we provided technical assistance to the Democratic Republic of Congo to deliver emergency COVID relief in Kinshasa the capital city using mobile aid the government was able to enroll and deliver instant payments to around 50,000 individuals in just several days in the city's poorest neighborhoods the fastest payments were delivered in just 45 seconds after individuals initially enrolled one more minute so how can this apply to Latin America and the Caribbean Latin America and the Caribbean have been at the forefront of developing strong social safety nets but climate change will present new challenges and exacerbate existing vulnerabilities we believe that mobile aid as a fast scalable and accurate solution is critical to building climate resilience at its most advanced implementation governments could even use mobile aid to deliver assistance to the most vulnerable city dwellers before a disaster even strikes however successful adaptation of the model will require working with IDB policymakers and the other stakeholders represented in the audience today we are excited to offer mobile aid as part of our ongoing expansion to Latin America and the Caribbean and to take any questions that you may have now thank you Namira thank you Vera for your presentation so we are open to any questions if someone wants to put it in the chat or open their mic and do it directly to them so I bet we're going to have some very good questions after the silence okay so we have first one have you worked with low income housing subsidies thank you so much for the question so our model is an unconditional cash transfer model so we focused on delivering cash transfers in very poor geographies or to individuals who are identified as very poor and vulnerable through targeting mechanisms such as mobile aid as such we haven't focused specifically on housing subsidies as they would be a more restricted form of assistance transfer applicable to only housing that said our model is very flexible and what we found is that layering unconditional cash transfers on top of other government programming can accelerate the impact of those government programs and layering on top of any housing subsidies seems like a very interesting implementation to me particularly in poor and urban areas thank you Namida we have another one that says how do you deal with the privacy of data of end users thanks for that question so we data security and privacy is of utmost important to us and there's a range of measures that we implement to ensure that we protect the privacy of users that ranges from implementing very strong security practices from how we share and access data implementing data minimization as a principle across our work ensuring that only individuals who need access to data are given the very minimum level of data they need to achieve our purposes all the way to making sure that our staff are trained on very strong data security measures on the user side we also make sure that we obtain the informed consent of all individuals who enroll in our programs before we collect any personal information from them so those are just a few examples and happy to elaborate more elsewhere perfect thank you we have another one that says how do you reach beneficiaries okay that have no mobile phones how does your system prevent fraud in the identification of beneficiaries yes I'm happy to speak about the question so we know this model will specifically target only those who have access to a mobile phone and we expect that in order to reduce exclusion errors it will need to be complemented by other models so one option is to do in person targeting of those who don't have mobile phones on top of a mobile aid model we also know that there are other options available such as having bank withdrawals not associated with a specific account available to those with a national ID or other unique identifier so for example we're familiar with the model used in Guatemala that paid based on electric grid usage to individuals that had an existing electric grid account so we expect that this is one piece of a larger puzzle and Vera if you can talk about fraud prevention and I can speak more about yes and also about reaching beneficiaries without mobile phones so that's a critical part of some of the models we're testing this year so part of mobile aid is that it's a flexible model where we can incorporate in person enrollment approaches in addition to the remote targeting and enrollment we talked about earlier so for example we could enter you know we could in our target areas distribute phones and SIM cards to individuals and then using the remote model then send them cash several months later that's an example of how we might combine an in-person enrollment and phone distribution approach with this remote approach to ensure that we're not excluding individuals who don't have phones perfect we have another one that says have you worked in where low income population used smartphones and often bank credit unit accounts yes we have so we had one one project in particular focused on urban youth in slums in Kenya where there was large or heavy smartphone penetration so we have familiarity with using this model as well in some other areas particularly in the western hemisphere we have explored using bank credit union and digital accounts so not necessarily associated with mobile money and so the mobile money specific examples are more specific to sub Saharan Africa let's see we have another one that says with which type of institutions do usually work ministries national level risk and security agencies national or local levels cities so we've been lucky to work with a variety of different national level ministries including ministries of social protection ministries of education and even national ID registries where we've helped expand biometric ID in Liberia and refugee IDs in Rwanda on the city and local levels we work closely with district authorities in all of the regions that we work in we've worked directly with the Kampala city authority on other programming and in the examples given here of course we worked closely with the government of Togo and the government of DRC on the city level I see the next question is related from Carolina asking if we can this model to a city and not just a country the two examples presented here from Togo and DRC were specifically urban models delivered in the capital cities perfect we have a last one that says how long does it take and which are the sources that you use in the analysis of zones that are low income or that are affected by poverty sorry do you mind repeating the question was it about long the analysis takes okay yeah and the sources and the data sources sure so there's essentially two main data sources we would be using one is geospatial data however we already work with other providers of for example poverty mapping tools who have already done the kind of geospatial analysis required to identify for example the poorest neighborhoods the second type of data we would use is phone metadata and we would be accessing that data from telecommunications companies once we've secured access to that data it can take around a month to implement the analysis required to predict individuals poverty scores however there's also a slightly faster approach where it can take just a matter of days or even one day if we're targeting based on more simple criteria such as where an individual lives so it really depends on how we're targeting and the type of data we're using but all in all we expect once data access is set up for this analysis to be extremely rapid okay we're going to leave it there so there's another question but then we can continue the conversation after so thank you Namira thank you Vera for your time and for your presentation and we will certainly be in touch y tenemos por falla 30 segundos para las personas que no han terminado de hacer la evaluación y vamos a continuar con las siguientes soluciones que ya es el segundo grupo de soluciones que tiene que ver con el reto de financiamiento con aplicación en vivienda voy a pasarle la palabra nuevamente a Carolina para que nos dé una pequeña introducción de por qué se escogió este reto y la importancia de este reto y luego continuamos con las soluciones bueno aproximadamente el 50% de la población de América Latina todavía percibe ingresos de manera informal y el 35% de los hogares de la región todavía viven asentamientos precarios sin título sin acceso a servicios básicos o vivienda de calidad todos estos datos son promedios pero explican adecuadamente por qué el reto de cómo hacer la vivienda más asequible a la población de bajos ingresos la fuente de ingreso es predominantemente informal es uno de los más antiguos arraigados de la región y uno al que aún falta encontrar una solución masiva por esa razón desde el laboratorio buscamos soluciones en toda la cadena de valor de la vivienda ya sea ligadas al financiamiento para adquisición total o incremental a soluciones constructivas o hasta métodos más eficientes de proveer asistencia técnica para mejorar viviendas existentes o construirlas a continuación vamos a escuchar sobre modelos de negocio que usan nuevas tecnologías para evaluar riesgo crediticio para construir de forma más eficiente y rápida y para conectar mejor a los beneficiarios con proveedores de materiales constructores y financiadores y más interesante aún es que muchos de ellos ya están trabajando con los gobiernos en Colombia en Brasil o Chile en los casos que van a ver a continuación para ser además canalizadores de subsidios e inversión pública así que sin más le paso la palabra a Fernando Azar de Nueva Vivienda en Brasil adelante Fernando Obrigado Carolina eu vou falar em português e compartilhar minha tela aqui primeiro é um prazer estar aqui com vocês e dizer que aqui no Brasil quando a gente olha a questão habitacional mais do que construir casas novas o nosso grande desafio é melhorar as casas já existentes nós temos hoje no Brasil 69 milhões de casas sendo que dessas 51 milhões são de famílias de baixa renda e dessas 41 milhões são de famílias de baixa renda e declaram necessidade de reforma habitacional de reformar suas casas para que elas se tornem mais adequadas ou seja 60% das casas no Brasil são de baixa renda e precisam de um serviço de reforma a grande questão é que o mercado de reforma no Brasil para baixa renda é informal e desestruturado os arquitetos engenheiros não são formados para trabalhar nesse campo não tem referência de modelo de negócio para trabalhar nesse campo as famílias entendem que esses profissionais são profissionais de luxo os financiadores entendem que o risco é muito grande em operar com famílias de baixa renda ou que não tem mecanismos de controle suficientes para realizar essa operação e mesmo os governos não entendem o quão importante esse investimento é para fins de promover o desenvolvimento então o que a vivenda se propõe a fazer é justamente estruturar esse mercado de reformas para baixa renda e nós definimos alguns passos muito bem estabelecidos nesse roadmap o primeiro deles foi provar que esse mercado é viável ou seja fazer reforma em periferia em favela não é apenas uma atividade de filantropia ou trabalho voluntário esse ao contrário é o maior mercado da construção civil brasileira e o nosso desafio aqui foi provar que esse mercado é viável o primeiro passo que a gente fez foi estruturar um produto e colocar aquela família que precisa reformar no centro da conversa para a gente entender o que ela queria ela quer financiamento sim ela quer assistência técnica sim ela quer enfim ela quer tudo isso que a gente já conhece só que ela não quer isso separado ela quer a solução completa ela quer a casa reformada e assim nós construímos o que nós chamamos de kit de reforma em que nós entregamos esse pacote completo com assessoria técnica material mão de obra e o financiamento entregamos a obra pronta nós fizemos mais de 3 mil obras nesse modelo e provamos não só que essa obra é rentável ela traz uma rentabilidade para o executor como o índice de satisfação dos clientes é muito alta além de provar a viabilidade desse produto do kit de reforma nós provamos também o modelo de venda nós inicialmente abrimos lojas de reforma planejada em periferias e favelas e fomos entender os funis de venda os melhores pitches e tudo mais e conseguimos mostrar que sim é possível vender as pessoas têm interesse em contratar esse produto e no meio do caminho nós entendemos que a questão do financiamento era um desafio específico vamos conversar com os bancos brasileiros e dado que nenhum deles teve interesse em criar produtos para esse segmento nós decidimos ir para o mercado de capitais e criar essa que é considerada o primeiro social bond brasileiro o primeiro título ESG do Brasil que a vivenda criou para financiar reformas habitacionais para famílias de baixa renda uma operação premiada nacional internacionalmente que se baseou nesse conceito do blended finance ou seja ele mescla capital filantrópico e capital tradicional para equilibrar a relação risco-retorno e a gente conseguir ofertar para a família na ponta um crédito em até 30 parcelas com a taxa de juros mais baixa do mercado esse modelo é um modelo em que a gente troca muitas experiências com inclusive órgãos do governo seja federal seja municipal e ele assim como os outros se provou já tem cinco anos de operação já estão acabando os recursos dessa primeira operação que foi de um milhão de dólares e nós agora vamos partir para uma segunda operação que já não é mais piloto para a gente criar um novo financiamento mais abrangente um minuto a mais Fernando nossa assim que a gente criou provou a viabilidade a gente entendeu que tinha que mudar de etapa e sim criar infraestrutura para escalar a vivenda deixou de ser executora de obras nós começamos a mapear demais executores de obras no Brasil e convidá-los a operar conosco a vivenda sendo uma empresa de tecnologia que facilitaria a jornada deles nós criamos o vivenda play que é um processo de qualificação desses empreendedores que inclusive é foco do nosso projeto com o BidLab e pretende formar 300 novos executores começamos há um ano atrás com seis negócios e em um ano nós chegamos a 40 negócios em 15 estados brasileiros crescemos 680% o volume de obras vendidas e mais do que isso provamos que dá para viabilizar os negócios da causa como nós chamamos os executores melhorando o negócio deles bom agora enquanto empresa de tecnologia nós operamos com uma comissão das vendas e claro desenvolvemos uma série de tecnologias para facilitar a jornada das famílias dos arquitetos e mesmo de financiadores que contam com dashboards e sistemas auditáveis dos seus investimentos somos aqui um time de 30 pessoas que está completamente dedicada a criar soluções que tragam segurança para que todos os stakeholders possam jogar esse jogo da melhoria habitacional no Brasil obrigado muchas gracias fernando muito obrigado então abrimos o micrófono para as pessoas que tenham perguntas creo que Caio tienes una pregunta Caio e Eliseu também Eliseu é porque tua conexão aparece com o Caio então ela se dirigiu a você mesmo ah tá ok o Fernando a gente tinha interesse a gente tem que localizar daqui na Paraíba né eu acho que pelo mapa eu vi em Pernambuco vocês tem pessoas em Pernambuco e a gente tá trabalhando aqui em oito comunidades nessas oito comunidades mais de mil e duzentas famílias vão continuar nos seus mesmos locais né a gente vai melhorar a coisa eu acho que a gente tem interesse Fernando achei muito interessante essa sua essa sua apresentação como é que a gente faria porque eu acho que é uma grande oportunidade que normalmente as experiências que eu tive também fora inclusive em África quando você melhora a pavimentação nas ruas nas comunidades quando você traz água traz esgoto as pessoas começam a melhorar suas casas né começam a falar as fachadas e depois elas vão estar no dentro sem ter muitas condições e a gente aqui viu uma oportunidade nessa sua apresentação como é que a gente faria para entrar porque eu achei muito interessante eu acho que seria uma experiência aqui que a gente podia replicar aqui na Paraíba caso fosse possível Caio estamos à disposição nós temos conversas muito avançadas com a Prefeitura de Recife né são distintos modelos que a gente pode estabelecer essas parcerias seja entrando desde a parte do financiamento até a parte de tecnologia para garantir o controle de finalidade dos investimentos para nós vai ser um prazer estabelecer esse contato e ver como que a gente pode colaborar eu vou depois passar meus contatos aqui da Silem que é Paraíba né você teve com Paraíba a gente pode pensar aqui também para a cidade de João Pessoa entendeu queria ter interesse em estudar mais isso ver taxas de juros enfim aprofundar para ver o que a gente pode implantar aqui ok como é um prazer muito obrigado tem uma pergunta que diz como fazem quando não há título de propriedade da vivienda trabalham com esse público ou só com vivienda a melhorar com títulos de propriedade olha assim como em outros países imagino eu aqui no Brasil a questão fundiária é muito complexa né nós o nosso critério de operação é um critério em que a área precisa ser consolidada né regularizada ou passível de regularização ela não pode ser uma ocupação recente não pode estar em área de risco e etc etc mas o fato de não ter a titulação não impede a operação conosco o critério é tem que ser uma área consolidada regularizada ou passível de regularização não temos mais perguntas no chat então se alguém quer colocar outra pergunta ou se alguém quer abrir seu microfone e fazer a pergunta diretamente Fernando eu vejo que é interessante se lhe contasse o que significa o do Bono de Impacto Social que consegue que isso faz que você tenha um sistema de financiamento muito mais acessível que o promédio e como estão trabalhando com o governo do Brasil para generar um subsídio de melhoramento claro bom essa estrutura a gente esse instrumento financeiro como eu comentei ele nasce nesse conceito do blended finance ou seja é uma estrutura privada um capital privado mas que mescla capitais filantrópicos e não filantrópicos para estruturar esse veículo e como eu disse para equilibrar a relação risco-retorno porque a gente entende que um dos grandes gargalos do financiamento às melhorias habitacionais é justamente a garantia a nossa premissa era estabelecer um mecanismo que fosse sem garantias de forma que ele fosse o mais acessível possível e para isso você precisa criar soluções artificiais vamos dizer assim de controle de risco hoje na vivenda nós debatemos fundos filantrópicos fundos garantidores estruturas que façam o papel como se fosse de um banco central no país justamente para equilibrar isso e essa estrutura de fundos garantidores é justamente o que o BID inclusive vem explorando com o governo federal brasileiro e de alguma forma a vivenda vem participando desse debate contribuindo com a nossa experiência com a debênture para fazer a questão avançar ainda mais o fato é a gente precisa construir um mecanismo que seja acessível e adequado à população que a gente quer atender então a nossa análise de crédito é feita com um algoritmo específico criado para isso o mecanismo foi feito tentando se adequar à demanda em que por exemplo garantia não pode estar em cima da mesa e claro atendendo a necessidade de um equilíbrio risco-retorno para trazer satisfação também para o investidor liso Fernando muito 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 obrigado por a apresentação e por acompanhar por favor não se esquece de calificar a solução também colocamos o código no chat para que para que o tenham aí e vamos a continuar com a seguinte que se chama Build Change e Mónica é a que nos vai fazer o pitch então Mónica se estás por aí Ah, perfecto Manuela bienvenida já podemos ver a tua apresentação já a podem ver sim sim ah, perfecto muito gusto eu sou Manuela Pinilla e eu sou a directora de Build Change em Colômbia então rapidamente lhes conto que nós somos uma empresa social sin ânimo de lucro estamos basados em Denver Colorado e trabalhamos em América Latina em Asia e no Pacífico Sur promovendo a vivenda resiliente nós o que estamos buscando é realmente ter um impacto na redução de mortes e daños e perdidas econômicas que causa o colapso de vivendas e por isso nos concentramos em zonas de alto riesgo sísmico e também trabalhamos com os impactos do cambio climático nos lugares onde a vivenda informal é predominante nós temos um abordagem integral para promover a vivenda resiliente e nos basamos em três dimensões a primeira é pessoas e o que buscamos é estimular ou promover a demanda por a vivenda resiliente isso quer dizer que alguém tem que querer a vivenda resiliente e isso pode vir, por exemplo em alguns países ou em algumas zonas de parte dos governos também podemos trabalhar com comunidades para estimular a demanda de parte das comunidades o ideal é que se encontran digamos em um ponto meio esses dois trabalhamos também construindo se necessita então vou contar um pouco de que fazemos em colombia em colombia estamos desde 2014 trabalhando muito focados com o governo nacional e governos locais trabalhamos de a mão com o Ministério de Vivenda apoiando asesoría técnica com entidades em Bogotá como a Caja da Vivenda o Instituto Distrital de Gestão de Riesgos também trabalhamos em cidades como Medellín Cali e trabalhamos também com universidades e outros actores para desenvolver precisamente esses instrumentos nesses três pontos pessoas e políticas dinheiro e tecnologia então rapidamente em colombia trabalhamos em um escenário que é bastante crítico segundo estudios que fazem as autoridades de risco e também o GEM nos mostra um panorama bastante preocupante em cidades como Bogotá em que se vê que até o 74% das edificações residenciales estão por fora da norma sismoresistente isso quer dizer que se consideram vulneráveis ante um sismo temos cidades como Medellín que estamos falando do 61% e quando falamos das populações ou os barrios mais pobres é mais do 90% das construções que são vulneráveis ante um sismo e cidades como Cali Bucaramanga etcétera estão mais ou menos por os mesmos porcentagens isso quer dizer que no caso de ocorrer um sismo de uma magnitude considerável em uma cidade colombiana estamos falando de umas perdidas de vidas enormes e umas perdidas econômicas melhor dito digamos que podem generar realmente uma catástrofe nacionais que é outra coisa muito importante que temos desenvolvedo em colombia e no mundo são estudios de custos e temos visto que realmente intervenir sobre a vivenda existente é muito mais custo-eficiente que construir vivenda nova para as pessoas que habitam vivendas que estão por fora de normas estamos falando que nossos estudios nos mostram que reforçar uma vivenda ou melhorar estruturalmente uma vivenda para que seja resiliente cuesta ao redor do 27% de construir uma vivenda nova ou seja isso também é uma decisão financeiramente inteligente para os governos então rapidamente como temos trabalhado a nível nacional nós temos um memorando de entendimento com o Ministério de Vivenda e proveemos digamos asesoría técnica em diferentes pontos de este digamos abordagem tripartil que lhes contava então nesse momento o governo nacional tem um programa muito inovador que por primeira vez realmente está incluindo uma integração do melhoramento estrutural dentro do programa de melhoramento de vivenda somente para contexto que creo que todos sabem tradicional os programas de melhoramento de vivenda se enfocam em temas de habitabilidade cocinas baños conexão a serviços públicos e se deixa de lado os temas estruturales o governo o governo decidiu adoptar isso nos acompanhamos ao governo neste processo e temos trabalhado em diferentes pontos para facilitar ou dar-lhe as herramientas que poden fazer de isto algo mais digamos costeficiente e se pode abordar os temas estruturales de uma forma escala então por exemplo tecnologia temos trabalhado com o ministério e com o o operador para implementar uma herramienta tecnológica que permita fazer evaluações e categorizaciones da vivenda de forma eficiente também temos estado trabalhando para desenvolver o instrumento técnico nacional que se necessita de ingeniería que se necessita o código de construção que se necessita para poder abordar vivendas vulneráveis então isto é um pouco como de os exemplos de o que hacemos e é importante resaltar que o modelo de Vilchenche é um modelo que se adapta ao país ou a cidade onde está trabalhando então no caso de Colombia estamos desenvolvendo estes instrumentos de ingeniería a nível local trabalhamos com a caja de vivenda popular por exemplo en Bogotá e aí também temos tenido digamos um acompanhamento em políticas em tecnologia e dinheiro para ser o primeiro programa a nivel de la ciudad que está enfocándose en integrar el tema estructural en el mejoramiento de vivienda trabajamos por ejemplo con automatizaciones en las tecnologías BIM para que digamos que pasan de hacer un reforzamiento que antes se demoraba una semana una semana y media en cuestión de dos o tres días lo cual es costo eficiente para todos entonces muy rápidamente nosotros estamos ofrecer y un poco lo que hace Bill Change son los servicios de asistencia técnica para integrar de forma efectiva la gestión de riesgo y la resiliencia en los programas de mejoramiento de vivienda a partir de estos tres puntos en estructuración de instrumentos de política y programas en desarrollo de esquemas de financiación adaptados al contexto y en desarrollo de instrumentos técnicos de ingeniería y de tecnología para implementar flujos de trabajo que sean costeficientes eso es gracias Manuela muchísimas gracias por la presentación y entramos entonces al tiempo de preguntas por favor si tienen preguntas las pueden hacer directamente o las pueden poner en el chat tenemos cinco minutos y también pues ahorita les vamos a poner el código para que puedan evaluar la presentación tenemos la primera que dice muy bueno el instrumento sobre todo en países donde hay temas exigencias de sismo resistencia y la gente no quiere gastar subsidios de mejoramiento para eso bueno es más como no es tanto una pregunta pero no sé si quieres comentar algo bueno digamos que lo que puedo comentar es que una cosa que es bastante interesante y preocupante es que en muchos de los países donde hemos trabajado no existen los códigos digamos de sismo resistencia que realmente sirvan para abordar la vivienda informal que precisamente es informal porque se construyó por fuera de estos códigos de sismo resistencia entonces uno de los puntos más claves en Colombia que hemos estado trabajando es desarrollar precisamente el código de construcción que esté hecho y aborde cómo evaluar y reforzar una vivienda de origen informal y eso digamos que se adapta al contexto pero también es necesario porque si no legalmente o formalmente no se puede abordar ese tema hasta que no exista perfecto tenemos otra que dice que si nos puedes contar un poco más sobre la herramienta tecnológica que usan para evaluar las que si entonces nosotros desarrollamos básicamente una encuesta dinámica en una plataforma digamos existente que se llama full crom y lo que hacemos es digamos a partir de la metodología de evaluación de viviendas informales de bill change lo que busca es hacer una lista de verificación de cuáles son deficiencias estructurales de la vivienda y cuáles son las soluciones lo que hace esta herramienta es que semi automatiza estos procesos entonces se usa en una aplicación de celular el ingeniero la persona encargada que debe ser capacitada va a la vivienda y de forma digamos en una encuesta dinámica va referenciando a partir de fotos y a partir de digamos de esta encuesta cuáles son las soluciones o cuáles son las deficiencias y las soluciones de la vivienda esta herramienta lo que hace es que te organiza la información te reduce la cantidad de errores que se presentan normalmente en esto y te georreferencia a partir de eso usamos otra herramienta que lo que hace es que digamos se hace un plano digital de la vivienda esto se importa a revit que es digamos la herramienta bim la que usamos para que de ahí se puedan digamos hacer unos scripts automatizados de diseño en los que a partir de las deficiencias que encontraron el plano de la vivienda que se levantó digitalmente se hacen las soluciones obviamente de forma semi automática porque siempre tiene que estar el ojo del ingeniero revisando se acomoda la vivienda listo perfecto a ver tenemos otro que dice que si nos puedes tienes experiencia en otros países de latinoamérica o interés de expandirse a otros si entonces en colombia tenemos el primer programa dedicado 100% a la prevención nosotros hemos trabajado en reconstrucción post desastre por ejemplo en haití y nos hemos expandido bastante en el caribe en temas de también de prevención ya digamos mucho más asociados a impactos de cambio climático como tormentas de viento entonces hemos estado trabajando en San Martín en Dominica y en este momento también estamos trabajando en Honduras específicamente un programa digamos para la reducción o la mitigación de los impactos del cambio climático en una zona de Honduras digamos que tiene unas inundaciones cada vez más continuas anuales y cada vez más fuertes entonces si estamos en América la tiene perfecto hay otra que dice que si por favor nos puedes dar más detalles del estudio que demostró que trabajar en viviendas existentes representa el 27% del costo de viviendas nuevas claro que sí entonces lo más sencillo es en la página de Bill Change hay un hay un espacio para recursos y ahí está el último digamos lanzamiento de la investigación sobre los costos de reducir vivienda resiliente pues de reducir la vulnerabilidad de las viviendas informales o de promover vivienda resiliente básicamente el estudio lo que hizo fue a partir de la información de los proyectos de Bill Change se clasificó las deficiencias un poco las tipologías de vivienda y cuáles son las digamos las formas de mitigar que se han hecho en los diferentes países y a partir de eso se hizo un estudio comparado con los costos promedio digamos de construir vivienda nueva y se sacaron unos insumos bastante detallados de los costos por metro cuadrado por tipo de piso por tipo de intervención en la vivienda entonces yo les recomiendo que vayan a la página de Bill Change y ahí pueden encontrar el estudio completo perfecto tenemos Mónica nos compartió el link al estudio lista la siguiente pregunta dice ¿cómo se vincula la nueva reglamentación para el refuerzo de viviendas a programas de subsidios de mejoramiento existentes y cómo se propone hacer seguimiento a la asistencia técnica en la implementación de estos subsidios? Sí entonces en este momento el documento que digamos que debe convertirse en un código de construcción fue desarrollado por la asociación de ingeniería sísmica con el apoyo de Bill Change que es el conducto regular en el cual Colombia digamos desarrolla sus instrumentos o sus códigos de construcción esto debe ser formalizado en digamos los procedimientos normativos en Colombia son que una comisión asesora permanente estudia y aprueba el documento es en ese momento en el que estamos el documento ya se desarrolló ya fue aprobado por la asociación y está en transición a la comisión asesora permanente una vez se apruebe digamos que este ya puede ser usado a nivel nacional para un licenciamiento porque esto es el otro punto para esto digamos para hacer las soluciones de vivienda y este ha sido uno de los debates más grandes se tiene que sacar una licencia de construcción entonces una vez esto esté listo ya puede ser usado a nivel público en este momento nosotros tenemos un manual aprobado que se lo podemos usar nosotros una vez digamos que se pueda usar este documento AIS 410 ya los digamos los propios programas de subsidios de mejoramiento de vivienda en Colombia lo pueden usar en este momento por ejemplo la ciudad de Bogotá al no tener disponibilidad del documento público ha aprobado a nivel de la ciudad el manual de Bill Change y se ha creado digamos una forma de generar licencias de construcción a partir de una colaboración pública social que permite el reforzamiento de estas viviendas pero es importante hacer énfasis que es importante que este documento esté aprobado a nivel nacional para que pueda ser usado digamos de forma pública y general tenemos otra que dice consolidar vivienda en zonas de alto riesgo generando paisajes de alto contraste en detrimento de las montañas y áreas de alto valor natural no es un tanto contradictorio en términos de sostenibilidad no esto no esto es muy importante aquí lo que nosotros estamos mitigando es la vulnerabilidad de la vivienda no la vulnerabilidad de sitio la reforzamiento y el mejoramiento estructural de viviendas no se puede hacer en los lugares de zonas de alto riesgo digamos no mitigable y zonas de alto riesgo y esto está dado por la normativa nacional y esto también está dado por la metodología de Bill Change entonces es importante tener en cuenta que estas dos cosas son dos formas de mitigación del riesgo distinto y en lo que se enfoca Bill Change es en la mitigación de la vulnerabilidad de la vivienda listo perfecto Manuela muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por mostrarnos tu solución estás invitada a quedarnos con nosotros si gracias y por favor recordarles a todos que evalúen Bill Change ya también les pusimos el código en el chat y entonces vamos a seguir con Aflore que es la siguiente solución también una solución que nació en Colombia entonces Ana si estás por ahí listo perfecto super ya la podemos ver en pantalla completa perfecto muchas gracias bueno ya puedes empezar ok perfecto bueno yo vengo a hablarles de Aflore donde hemos creado un nuevo canal para llegarle con una solución financiera a las personas que típicamente no han sido incluidas al sistema financiero tradicional el tema del acceso a financiación como lo hemos oído antes está pues lejos de ser resuelto en Latinoamérica solamente 300 300 millones de personas no tienen ni siquiera una cuenta de banco y el acceso a crédito está bastante limitado sobre todo el de manera formal las personas de nuestro demográfico se financian básicamente en la informalidad por cada crédito que se da en el sector formal se dan por lo menos dos en la informalidad y a pesar de todo el avance que ha habido desde FinTech etcétera la realidad es que el acceso a crédito no ha mejorado las soluciones financieras que hay hoy en el mercado se enfocan mucho en la parte formal de la economía y cada vez más dejando siempre de lado a la población que tiene que deriva su ingreso de manera informal y adicionalmente también a aquellas personas que no tienen ni siquiera acceso al sector financiero y cuando se dedican soluciones para este demográfico en particular tienden a ser a un alto costo entonces este es el problema que nosotros estamos buscando solucionar en Aflore y lo estamos haciendo combinando la tecnología con el toque humano eso lo estamos haciendo a través de lo que nosotros llamamos una comunidad de consejeros financieros informales que es lo que nosotros hemos creado ¿qué significa esto? que nosotros reclutamos y entrenamos personas que tienen una natural habilidad digamos para las finanzas y las equipamos con una plataforma móvil para que ellos puedan salir a ofrecer en este momento hacemos créditos y seguros para que ellos puedan ofrecer nuestros productos a las personas de sus redes de confianza y así nos apalancamos en la confianza que existe ya que ellos ya tienen en sus comunidades y por este rol ellos lo que tienen es un ingreso extra por los créditos que colocan y a medida que se pagan entonces lo que hemos creado en realidad es una plataforma para crear como pequeños banqueros comunitarios al centro de su comunidad este es el ejemplo por ejemplo de Rosita que Rosita ha dado o la comunidad de Rosita ha traído en total 96 créditos de Aflore Aflore Rosita tiene una panadería en un barrio aquí en el norte de Bogotá y se convirtió en consejera de Aflore hace cuatro años y le ha otorgado créditos a las personas de su entorno cercano su primer crédito fue por ejemplo con Luz que es la señora que tiene el restaurante al lado de la panadería Luz siempre va a contarle se sientan a tomar un café en la panadería de Rosita Luz le cuenta los problemas que tiene en su restaurante sus necesidades etcétera y es a través de esas conversaciones que Rosita identificó por primera vez que Luz necesitaba un préstamo se sentó con la aplicación de Aflore y las dos enviaron una solicitud de crédito Aflore les fue dar una respuesta bastante rápido y así Luz tuvo su primer crédito después de eso Rosita le ha ayudado a Luz a tener dos renovaciones de crédito y así digamos Rosita ha ido dando créditos dentro de su comunidad pero no solamente eso Rosita también ha referido a otras personas que de pronto a las cuales Rosita no conoce a sus referidos y esas otras personas también se han convertido en consejeras de Aflore y así digamos es que Rosita ha ido creciendo su comunidad y el impacto en su comunidad en Aflore pero no solamente eso Rosita también participa frecuentemente por ejemplo en los Facebook Live de Aflore donde se capacita sobre técnicas de ventas cómo manejar mejor sus finanzas y cómo ofrecer los productos de Aflore y ella también ha tenido acceso al crédito este es el canal que nosotros hemos creado para promover la inclusión financiera y esto todo es posible teniendo una plataforma tecnológica que nos deje tener estos consejeros financieros informales que no tienen que tener necesariamente un conocimiento muy profundo del sector financiero pero sí la confianza de comunidad pero que con unos pocos clics puedan manejar una plataforma que les permite volverse en ese canal de acceso como hablábamos el tema uno de los problemas que son más prevalentes en nuestro homográfico es precisamente la informalidad de sus ingresos y entonces en lo que nos hemos enfocado nosotros también en Aflore es crear un motor de análisis de crédito que nos permita entender la informalidad de nuestros clientes entonces combinamos la analítica cuando existe o cuando existe la huella digital de las personas pero la combinamos con nuestros modelos propios para poder entender a profundidad los flujos de caja de este demográfico y la enriquecemos también con la data de la voluntad de pago que viene de las dinámicas de la comunidad de consejeros es decir por ejemplo una persona como Rosita que ya ha aprobado que puede referir personas que pagan bien pues va a tener una mejor calificación dentro de Aflore que un consejero que se acaba de vincular y eso ayuda a la comunidad de Rosita a mejorar el acceso al crédito un minuto Ana con esto hemos crecido hemos creado un portafolio que crece rápidamente hemos desembolsado en total cerca de 21 millones de dólares en créditos y estamos creciendo cerca del 10% mensualmente pero sin poner en riesgo el riesgo tenemos un riesgo de crédito que es cerca de la mitad del sector microfinanciero tradicional estamos enfocados en la población de la clase media emergente y nuestros créditos que son más largos más baratos y más grandes que el promedio hace que sea un producto ideal para el mejoramiento de vivienda el 30% de nuestros clientes toman los créditos de Aflore para mejorar sus viviendas tenemos la visión de expandir este modelo de negocios a lo largo de Latinoamérica y nos gusta trabajar mucho de la mano de aliados nuestro equipo que combina experiencia en venta directa servicios financieros y en tecnología trabaja también de la mano de aliados ya que podemos ofrecer el canal de Aflore como un canal para ofrecer no solamente nuestros servicios financieros como son nuestros productos de crédito sino también productos de terceros hoy en día ya trabajamos por ejemplo con cajas de compensación en Colombia como Confama o también hemos sido partners del gobierno por ejemplo en los procesos que hubo durante el COVID otorgando créditos con garantías del gobierno entonces nos encantaría conocer un poco más las necesidades de ustedes y evaluar cómo podemos apoyarlos en sus retos particulares muchas gracias super Ana muchísimas gracias por la presentación entonces vamos a pasar a preguntas creo que ya hay una que dice ¿existe alguna revisión posterior para saber si el crédito se aplicó en la compra de una vivienda y la calidad de esta? bueno nuestros créditos son pequeños o sea no alcanzan para la compra de una vivienda nuestro crédito promedio es de mil dólares entonces generalmente se usa en mejoramiento de vivienda no tenemos ahorita la forma de verificar específicamente cómo se hizo el mejoramiento de vivienda sino por la retroalimentación que nos dan nuestros consejeros pero no vamos a mirar si se hizo la obra que se había dicho que se iba a hacer ok listo por favor si tienen más preguntas los invitamos a que las pongan en el chat o a que las hagan directamente listo tenemos uno que dice primero la familia necesita traer colateral como la casa como garantía o sea necesita ser propietaria formal de la casa no ni lo uno ni lo otro porque no necesariamente las dos cosas están relacionadas nosotros en lugar de tener un colateral una garantía mobiliaria lo que tenemos es un esquema de garantías que es un mecanismo de una de un trabajamos con un tercero que avala los créditos de nuestros clientes en Colombia se llama el fondo de garantías de Antioquia y lo que significa es que cuando recibimos una solicitud de crédito lo que nosotros hacemos es pues el crédito la persona pasa por nuestro scoring y se le asigna digamos la probabilidad de incumplimiento y sobre esa probabilidad de incumplimiento se cubre o se toma digamos un seguro un aval para cubrir esa probabilidad de no pago y el fondo de garantías de Antioquia entonces nos cubre por ese riesgo perfecto tenemos una que dice ¿cómo apoyan a los clientes de mejoramiento de vivienda a lidiar con los diferentes pasos de la renovación de la vivienda diseño materiales mano de obra de albañiles plomeros etcétera nosotros somos un canal de financiación y de financiación amplio o sea el 30% lo hacemos de mejoramiento de vivienda pero el 70% son para tres usos entonces nosotros proveemos el acceso a financiación pero no hacemos asistencia técnica de la vivienda o algo por el estilo estamos muy abiertos a asociarnos en empresas que lo necesiten por ejemplo estamos trabajando en un programa con Holcim donde a través de la red de ferreterías asociados de ellos nosotros podemos proveer la línea para que se entreguen los materiales a través de la red de Holcim entonces ese tipo de alianzas estamos muy dispuestos a hacerlo pero lo que no estamos haciendo es digamos meternos en algo que no conocemos que es la asistencia técnica del mejoramiento de vivienda perfecto tenemos otra que dice cuál es el diferencial en relación con un microcrédito tradicional es algo como un modelo de tupperware para microcrédito de multiplicación comunitaria exactamente esa es exactamente la definición de a flore es como un modelo de venta directa que se parece a tupperware entonces en ese sentido diría yo que con respecto a las microfinancieras tradicionales las diferencias son dos el primero es la experiencia al final tienes acceso siempre a través de un amigo a tu crédito entonces son personas que están mucho más cerca de ti que lo que podría ser el oficial de crédito de una microfinanciera tradicional y a eso le agregas el componente digital tú te sientas con tu consejero o incluso tu consejero te puede enviar vía whatsapp la solicitud de crédito y tú la llenas y en cuestión de 5 o 7 minutos puedes llenar la solicitud de crédito e inmediatamente te puede dar por ejemplo un viable de crédito o a seguir el proceso entonces es una experiencia también desde el punto de vista digital mucho más rápida y mucho más cercana y por otro lado también hay un diferencial importante con respecto a las tasas de interés en Colombia los que lo han visto el crédito de microfinanzas típicamente tiene una tasa bastante más alta es decir la tasa hoy en día de las microfinancieras incluyendo todas las comisiones y demás puede estar en un all in de 60 80% nosotros dado que reducimos mucho el costo de adquisición y de servicio de nuestra deuda a través de nuestros consejeros eso se lo trasladamos al cliente y entonces nuestro all in puede estar alrededor de entre el 26 y el 46% más o menos creo que esa ya la respondiste indirectamente que era si han evaluado la posibilidad de trabajar con redes de perreterías proveedores de materiales trabajadores de la construcción o empresas de construcción que dijiste que lo analizarían pero no es como el campo de expertise de ustedes sí pero las alianzas muy abiertas a hacerlos por ejemplo te mencioné el caso de Holcim que hemos creado por ejemplo la forma que trabajamos con Confama que es una caja de compensación hemos creado una línea específica de crédito para sus afiliados que tienen una serie de beneficios de hecho por ejemplo tiene una serie de beneficios en términos de educación financiera etcétera entonces al final de cuentas lo que nosotros tenemos es una plataforma es un canal de distribución donde estamos muy abiertos a tener alianzas y estoy la última dice ¿qué porcentaje de tus clientes tienen fuentes de ingreso informal? el 45% el 45% es 100% informal pero muchas veces del 55% restante lo que tienen es como fuentes mixtas predominantemente formal pero también informales pero el 45% tiene solamente información en una fuente de ingreso informal super Ana muchísimas gracias por la presentación muchísimas gracias por las respuestas y pues estaremos en contacto con ustedes y los invitamos por favor a los especialistas a terminar de evaluar la solución mientras continuamos con la siguiente que por favor invito a Paola de Findo gracias gracias Ana hola buenas tardes Ignacio también hola Ignacio ¿cómo estás? ¿qué tal? bueno igualmente Paola listo entonces por favor pueden poner a Paola también en Spotlight y tienen seis minutos estás en mute Paola ok gracias hello everybody and welcome to Findo speech on housing affordability we're very happy thank you for having us here at Open Innovation Day as Carolina mentioned earlier how an average of 50% of lax population perceives informal earnings and how housing affordability is a challenge that ranges from sometimes 70% to 30% in the different countries the problem of buying a house has to do with lack of money or inability to document income high rates or high prices so why can't the segment of informal earners access quality financial services because the traditional banking system uses tradition and scoring tools so if an individual cannot comply with for example years of formal employment or collaterals they won't qualify for a credit so what is needed is a non-traditional tool that by analyzing alternative data manages to accurately assess individuals and open doors to financial services so Findo has a mobile score that is able to assess credit worthiness and predict user behavior using over 10,000 data points of alternative data so what we do is we use digital tools to first verify the individual's identity with a smartphone we then assess the ability to pay back using predictive algorithms and machine learning and we also compare it with credit history and social demographic data so this way we are able to improve this traditional average of approvals from the traditional score and take it up from the 14% to a 25% of approvals and in the medium and high risk segments we are able to reduce those rejections from 86% down to 75% in our case our experience with financing housing is based on a robust collaboration with the Techo Alliance our mission there and our desire impact is to enable access to fair financial services in order to build a first home our target are those informal earners who don't own a home and cannot afford one the strategy is to bring our scoring technology and team up with experts in product design and construction so we begin by building an initial module of three livable spaces and offering the possibility of growing progressively this this is possible it saves money and it's scalable building a first home can be a daunting process it requires project management skills know-how purchasing power expertise and many times individuals who embark on their own tend to oversee conditions miscalculate costs and quantities they face delays wait times plus the challenge of accessing large sums of money so the progressive modular housing solution is the result of on the one hand starting to rising the product design the construction process and then financing in phases our competitive advantage is the alliance between entities with best practices so our pilot began in Argentina and is now moving to Paraguay with a macroeconomic landscape a lot more stabilized from there we plan to scale it to the rest of lack we select candidates and grant small personal loans to ensure that the process to build the first model will be completed our business model entails analyzing candidates to grant them a personal loan to build their house they build this first module of their house with this first small loan and additional modules get financed once the previous one gets completed an example for example of Paraguay would be an average amount of $4,000 with a monthly installment of $250 to be repaid over two years at a 30% interest rate we we also work on the B2B side where we offer our technology to third parties for example Naranja in Argentina uses our technology to score and grant quality financial services to over 65,000 users that are rejected by banks and another example would be Facebank all over lack Argentina Venezuela Puerto Rico Mexico Peru and Guatemala and they chose our technology to onboard underserved clients that and then provide them again with quality financial services one more minute at Findo we're all about unlocking access to financial services in lack using data science mobile scoring technology we have the support of a Canadian investor David Thompson who joins our vision of developing opportunities with social impact our presence in lack extends from Central America all the way to the South Kong and working both at B2C level as you can see and B2B level with partners and consolidating these territories in 2023 including Peru we are now a team of 53 already spread all over four countries and after a phase of consolidation we have already begun our expansion and we are looking at scaling our operations next year with more lending better financial tools and an improved onboarding experience thanks thanks for listening perfecto thanks paola muchas muchísimas gracias entonces abrimos cinco minutos de preguntas por favor para las personas que tengan preguntas si las pueden poner en el chat o si no pueden abrir el micrófono y hacerla directamente a ver ya tenemos una dice how type of parameters does the algorithm consider so that women and vulnerable groups who usually don't have previous credit history can have access to a credit i'll show you oh i can't show well the type of parameters that we use are i'm not sure i don't know if you want to explain it or should i jump in you let me know okay no 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 please you okay okay so this go from demographics behavioral variables advanced machine learning methods statistics that come from socioeconomic data external data sources like social networks behavior that the cell phone registers and records all this data combined is the alternative data i was referring to okay perfecto por favor si tienen más preguntas si quieren abrir el micrófono nos pueden explicar el modelo de negocio que usan con face bank okay puedo explicar en español más fácil tanto con face bank como con naranja y otras empresas financieras nosotros les proveemos una solución de onboarding mobile en la cual los clientes pueden solicitar un producto ya sea una cuenta como un préstamo una tarjeta dependiendo del cliente el servicio que damos y en la mayoría de los casos cuando es un producto crediticio el que solicitan utilizan también nuestro score alternativo además de las fuentes tradicionales es un modelo B2B donde nosotros ofrecemos nuestros servicios tecnológicos de onboarding y de scoring perfecto ¿podrías por favor explicar con más detalle el piloto que tienen con techo sobre diseño modular de viviendas? bien ¿Paola? Sí bueno voy en español la pregunta estaba en español entonces con techo el programa lo que implica es acceder a un pequeño préstamo y con ese pequeño préstamo ya tener una solución viable de diseño modular y de proceso de construcción estandarizado entonces es una solución integral holística que permite que al final del término del pago de ese préstamo esa solución habitacional ya esté completa y ahí viene otra que está relacionada a lo que estoy diciendo que es los desafíos que hay para la escalabilidad de este piloto bueno el piloto comenzó en argentina donde el gran desafío son las variables macroeconómicas y de ahí la decisión de mover este piloto a una economía más estable como la paraguaya donde las variables de tasa de interés no se ven tan afectadas por las variables de mercado y entonces el proyecto sí puede cumplir estos ciclos para lo cual está bien diseñado sí en cuanto a las tasas de interés consultaban obviamente las tasas de interés dependen de cada país nosotros hoy estamos operando con fondos préstamos propios en argentina paraguay y méxico dependen del país y del segmento si es una financiación de un producto si es un préstamo efectivo el perfil de riesgo del cliente también el monto etcétera la variabilidad es grande y bueno sobre todo obviamente argentina es un país donde hay tasas un poco más altas obviamente por el costo de fondeo y la inflación y bueno inestabilidad macroeconómica y no en este otro question regarding sources of funding for participating funders what are the usual interest rates for clients so in paraguay for example banks will give you 20 percent but there's very low access to this 20 percent cooperatives will give you 30 percent but they are very niche very specific they are targeting for example mutuals or people who are retiring so again the access is low and and then you have on the other hand credit agencies or shark loans with very high interest rates what we are the the innovative part of our model is that we are not granting a mortgage we are granting a personal loan and we are able to offer it at a more or less 30 percent rate using this strategy whereas a consumption for example small loan would be at 45 percent so it is quite unique in that target and it is very competitive okay bueno muchísimas gracias ignacio muchísimas gracias paola por la presentación y le recordamos por favor a los especialistas que en llenar la la evaluación del tindo y vamos a continuar con la siguiente compañía que se llama elemental que la presenta cristian entonces cristian bienvenido ya podemos ver tu pantalla entonces si quieres puedes poner en presentación sí y por favor ponen a cristian en spotlight que creo que pusieron a juicio perfecto bueno tiene seis minutos hola mi nombre es cristian martínez soy arquitecto de elemental la idea de esta presentación es poder mostrarles a ustedes lo que hemos ido encontrando ciertas herramientas que hemos encontrado en distintos actores como el ministerio de vivienda de chile como techo como las familias viviendo en campamentos en asentamientos precarios que nos permiten ahorrar o acelerar la salida de estas familias de campamento por medio de una vivienda incremental como vemos en la en esta diapositiva vemos que los campamentos en chile y en otras partes de latinoamérica y el caribe crecen muy rápido y cuando refirimos a rápido es realmente rápido en chile estamos llegando a cerca de las 80 mil familias viviendo en estas condiciones y vemos que van aumento pero una serie de factores económicos migratorios cambio climático una serie de cosas para ejemplificar esto quiero mostrarles una imagen satirital de un campamento en santiago está muy bien ubicado dentro de santiago abajo vemos un time line este time line empieza en junio del año pasado vemos como en agosto ya se empieza a ocupar este terreno luego en septiembre así se veía este esta toma o esta ocupación de terreno y en enero casi un año atrás de él de esta fecha así se veía y actualmente tenemos más de dos mil familias viviendo en estas condiciones sabemos que realmente rápido y a esto nos referimos cuando decimos que es está desatado y es algo muy difícil de controlar esto no solamente pasa en santiago sino que vemos acá arriba en el desierto de atacama imágenes progresivas desde el 2019 hasta hoy en el centro de nuestro país y en el sur de nuestro país vemos que son situaciones muy similares y es una manera muy formal es una manera muy rápida hacer ocupación informal de un terreno muy bien ubicado está más decir que esto no sólo un problema de chile una cada cinco familias en latinoamérica y el caribe viven este tipo de asentamiento vemos así como el la manera como estos campamentos han ido aumentando y haciéndose cada vez más rápida a su vez la manera de sacar a una familia de estas condiciones inhumanas de vida se está haciendo cada vez más lenta y en chile tenemos un promedio entre 8 a 10 años donde una familia puede esperar en un campamento a que llegue una solución formal de vivienda entonces vemos que una de las maneras de hacerlo es que tenemos que esplenar este proceso por el medio de duplicar la velocidad de entrega a las viviendas de hogar y acampamento entonces esta solución apunta a eso a poder aumentar la velocidad en que una familia se se muda a una vivienda formal y empieza a ser parte de la ciudad formal entonces nos preguntamos cómo reducimos este tiempo y para esto vemos que en la línea acá abajo del gráfico tenemos tres grandes grupos un grupo que es el terreno la organización y la edificación que en promedio eso estamos hablando de los 10 años para el caso de un campamento entonces creemos que en teoría podríamos aportarlo en torno a los dos y tres años que un período corto pero un período muy difícil por la familia que vive en en campamentos también entonces la ventaja que que vemos con con esta idea que proponemos con una serie de actores es que pasamos de una cosa que es secuencial a algo que es más simultáneo entonces queremos primero para solucionar el tema de terrenos trabajar en conjunto con el ministerio de vivienda y otros ministerios en tener un banco de terrenos que esté factibilizado y factibilizado nos referimos a con estudios legales técnicos con buenas ubicaciones de modo que en el minuto que queramos buscar un terreno no tengamos que empezar a ver si es que el terreno funciona luego en cuanto a la edificación vemos que hoy día dura entre tres a cuatro años porque la manera que lo hacemos es con permisos nuevos con construcción tradicional y entregando una casa terminada lo que proponemos y acá está nuestro aporte desde la arquitectura es que trabajemos en tres ejes una vivienda tipo que es un sistema de vivienda que tiene el ministerio de vivienda hoy en donde arquitectos y empresas conductoras proponen viviendas que están preaprobadas entre comillas de modo que la manera cuando uno la elige para poder empezar a construir es más rápida trabajar con prefabricación en vez de construcción tradicional y introducir por sobre todo la incrementalidad que no es otra cosa que tratar de entregar la parte que una familia nunca va a hacer por sí misma y entregar la superficie y el estado final de la casa para que se pueda ampliar hasta una vivienda de clase media y ampliar en buenas condiciones vimos durante la presentación hay una serie de iniciativas que podrían apuntar a este tipo de ampliaciones o al financiamiento de esta ampliación un minuto y vemos que la organización es lo más difícil entonces proponemos que adelantemos eh la casa y sea en paralelo al proceso de urbanización esto mantiene el tejido social y corrige a tiempo leo urbano y para esto diseñamos el USB que tiende a ajustarse a los a los costos del subsidio en donde entregamos un núcleo de servicios que contiene cocina baño eh una escalera para que y y y urbanización off-grid con con agua con algo de sanitización para que las familias puedan ampliar eh de una buena manera con recursos propios en torno a cinco mil dólares este espacio eh entre USBs de modo de que puedan esperar en el campamento mientras llega la organización tradicional construimos un prototipo en la oficina de techo donde vemos acá en la entrega inicial cómo podría quedar ampliada y actualmente estamos trabajando en el campamento bueno el gusto un piloto de 15 este el este el campamento esta es la masividad del campamento hemos hecho talleres con los dirigentes llevamos maquetas instrumentos muy fáciles de de entender de modo que les presentamos todo lo que necesitan tenemos un terreno y esperamos que eh podamos construir un proyecto como este dentro de este año muchas gracias muchas gracias cristian por la presentación entonces abrimos espacio para cinco minutos de preguntas por favor los que tengan preguntas los pueden las pueden poner en el chat o hacerlas directamente a cristian ahí está una dice no tienen problema de reglamento regular o debe ser reglamentación o reglas nacionales con urbanización transitoria sí parte 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 de lo que estamos trabajando al inicio hablábamos de que esto no solamente es una iniciativa elemental sino que estamos trabajando con el ministerio de vivienda estamos trabajando con techo hemos presentado la comisión de vivienda del senado dos veces entonces parte de esta iniciativa pretende modificar algunas regulaciones que le darían atribuciones al estado y en este caso al ministerio de vivienda de urbanismo para poder hacer esta esta construcción simultánea si dejásemos esto solamente a los privados sería sería muy difícil eh hemos tenido muchas regularizaciones eh problemas como de aplicación de de las ideas por porque se contradicen con muchas leyes existentes actual pero aún así hemos logrado eh avanzar en un en un piloto de quince unidades en en viña del mar listo perfecto por favor si tienen más preguntas ahí dieron gracias bueno yo puedo irme pero al vivo porque ahí como hay un silencio va a tardar más escribir es todavía sobre sobre la cuestión de la urbanización transitoria que encuentro súper desafiante para mí porque nunca he visto una propuesta formal de de urbanización transitoria como hacen con la inversión de la urbanización transitoria es alguna inversión perdida y se asume esto en los costos del del proyecto o es algo que después se reutiliza en la permanente o se reutiliza en otro en otros acampamientos eh eh como transitoria eh actualmente el el periodo que que debiese esperar una familia o un grupo familiar en en ese lugar hasta que llegue la urbanización podría llegar a los seis ocho años entonces creemos que que esa urbanización transitoria hablando de de un sistema de recolección de agua servida o de agua potable en ese periodo se hace bien tentable eh y creemos que está cercano a los periodos donde esos tienden a vencer ya a no ser útiles nuevamente entonces creemos que no se podrían volver a usar eh una vez que se conecte la urbanización formal si es que el periodo es menor podría haber alguna sinergia en donde se podría traspasar a otro a otro a otro a otro sistema o a otros proyectos que estén en las mismas condiciones Ok, gracias. Super, muchas gracias. Tenemos otra que dice, de previo a la construcción temporal se diseña todo el sistema de urbanización. Sí, la la ventaja de esto es que en paralelo a que a que se están haciendo las ingenierías de urbanización y y toda esta ingeniería legal porque no solamente eh construir y meter máquinas sino que hay aprobaciones hay tiempos hay tiempos de revisión de diferentes estamentos hay permiso una serie de cosas eh se construye la casa en paralelo entonces cuando ellos están ahí eh la ventaja de de pasar de lo de lo secuencial a lo simultáneo es que nos permite echar a andar las dos cosas en paralelo entonces mientras ellos están ahí se está no solamente construyendo sino que también planificando. Ok, perfecto. Y la última que tenemos dice, ¿cómo definen las nuevas ubicaciones de la vivienda incremental? El el Ministerio de Vivienda tiene tiene un un grupo de campamentos, un área de de asentamientos precarios que está trabajando en una serie de 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 territorios. dentro de estos territorios en los que se está regularizando eh las familias que están en zonas de riesgo, en zonas de inundación, eh bajo tendidos eléctricos, donde va a pasar una calle, no pueden ser regularizados porque legalmente no están cumpliendo con las condiciones que que una ciudad necesitaría. necesitaría entonces junto con ellos, con techo en este caso, buscamos terrenos ojalá dentro del campamento o lo más cercano al campamento para poder radicar esas familias en esos espacios. Entonces es una decisión conjunta eh en conjunto con una serie de de actores, incluso los dirigentes del del campamento son un actor muy relevante en este tipo de decisiones. super, Cristian, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por las respuestas eh y por y por habernos mostrado tu solución, por favor recordamos a todos evaluar elemental, también pusimos la información en el chat, y ya estamos eh a punto de terminar, ya nos queda la última que es mi bolsillo, entonces invito por favor a Julio eh a que comparta su su presentación. creo que se ilusiona, muchas gracias, ah, me dárselo, ok, si me pueden escuchar bien. Sí, te escuchamos bien. Perfecto, genial, entonces aquí estamos. Bueno, gracias nuevamente por la oportunidad para para poder presentar a a a a mi bolsillo, entonces vamos, le voy a contar un poquito qué cosas hacemos con mi bolsillo, y de ahí ya todo el mundo queda liberado para para ir a almorzar, me imagino. Bueno, dependiendo de donde estén ahorita. Entonces, ah, bueno, les cuento que y y me presento primero, ah, soy Julio Lavalle, uno de los socios fundadores de mi bolsillo, y mi bolsillo nace porque entendimos que en Latinoamérica, ah, es muy caro por instituciones financieras acceder a clientes de bajo riesgo, especialmente aquellos que están buscando el capital necesario para hacer crecer sus negocios, para cumplir sus objetivos financieros, o para pagar ese inicial para la casa propia, ¿no? Dentro de varios objetivos financieros que cada uno de nosotros y especialmente nuestros usuarios tienen. De hecho, esta fue una foto que yo tomé justo un poquito antes de la pandemia, en la terminal, a quien conoce Ciudad de Guatemala, es un mercado informal en el centro de Guatemala, y donde hicimos y acompañamos a uno de los agentes de crédito que pueden ver en el lado izquierdo, haciendo el proceso de evaluación de crédito a nuestro usuario Roberto, a la derecha, y viendo pues que este proceso demoraba casi 45 minutos, solo para poder tomar una decisión de créditos. Y eso se repetía una y otra y hasta siete veces durante el día para este asesor de negocios de la institución financiera. De hecho, validamos que toda esta evaluación de riesgo de crédito es muy costosa, porque representa en promedio 50% de los costos operativos. La mitad de estas solicitudes son negadas justamente por la naturaleza de informalidad y uso de efectivo, inclusive después de la digitalización proveniente de la pandemia en nuestros países. Y finalmente, cuando este usuario ya es aceptado por la institución financiera, solo el 37% se logra retener. ¿Y qué me refiero con esto? Que el restante se pierde porque entra morosidad y no consigue pagar ese préstamo, o simplemente se va a la competencia porque le ofrece una tasa mejor o algún otro beneficio. Entonces, doy una retención, una lealtad con la microfinanciera, la institución financiera cercana a este cliente. Entonces, justamente entendiendo esa problemática, creamos mi bolsillo. Un asesor financiero que ayuda a las instituciones financieras justamente a acceder a esos perfiles de bajo riesgo y entonces a reducir los costos de adquisición en ese proceso y aumentar la retención de su usuario por un tiempo mayor claramente. Eso lo hacemos a través de una aplicación móvil que puede ser marca blanca, como pueden ver en el lado izquierdo, o a través de bloques que pueden ser consumidos en experiencias digitales de banking que ya existen en distintas plataformas. Entonces, tenemos esos dos modelos en general. Un poquito para contarles la jornada, cómo funciona. Una vez que el usuario conecta sus cuentas, si es que las tiene, o hace el input de esta data de manera manual en la aplicación, se activa nuestro asesor financiero que comienza a crear una jornada hiper personalizada para cada uno de los usuarios, dependiendo del objetivo que él tenga al inicio de la plataforma. Y se da un préstamo para una duda hacia crecer su negocio. Entonces, el usuario puede crear capacidad financiera con recompensas. De hecho, nuestro asesor financiero comienza a entender justamente después del diagnóstico inicial, qué necesidad tiene su usuario. Si quiere hacer crecer su empresa, cuáles son los componentes de crecimiento de empresa que le debo otorgar para que su usuario apenas pueda tomar el préstamo, ya tenga un componente de capacitación que pueda justamente exponencializar el uso de este préstamo. Entonces, nuestro asesor financiero es muy maleable en ese sentido, porque podemos hablar de temas desde el presupuesto, lógicamente, en términos de educación financiera, o hasta venta online, cuáles son las plataformas de venta online, hasta, por ejemplo, el cuidado de la energía en los pequeños negocios o en la economía doméstica, justamente para ahorrar más dinero y alcanzar los objetivos. Entonces, el asesor puede ser muy maleable en ese sentido. Tenemos algunas experiencias que lo demuestran. Y bueno, finalmente, toda esa información agrega a un credit score propio que busca medir la voluntad y la capacidad de pago, como todas las instituciones financieras cercanas a esos segmentos súper desbancarizados a los que buscamos atender. Y todo esto para ayudar al usuario a ver con una claridad, con bastante claridad, cuáles son los servicios financieros que se ajustan a su perfil financiero. Tal vez no ande mucho en esta parte, pero pueden ver que hay cuatro niveles de salud financiera. Tenemos al soñador, al luchador, el casi campeón, que ahora se llama ninja, y al campeón. Entonces, el usuario va sabiendo que mientras va subiendo, va alcanzando los retos y cumpliendo sus retos financieros y alcanzando sus objetivos. El usuario o usuaria va subiendo de niveles y esos niveles se van a traducir en mejores condiciones de préstamos para él o ella. Y no solo préstamos, otros servicios financieros también en nuestra plataforma. Entonces, es nuestro objetivo, hacer claro este acceso. Y todo eso a través de una plataforma que es 100% digital, el usuario puede pedir el préstamo por aquí. Y pues cumplimos con todos los parámetros según el riesgo crediticio de la institución financiera o partner financiero con el que trabajamos. Un poquito para que tengan una idea de cómo funciona mi bolsillo. Una vez que el usuario abre su cuenta, él puede escoger si lo hace para su negocio o si lo hace para sus finanzas personales. Entonces, va a ingresar los datos, en este caso de manera manual, de cuántos son sus ingresos, cuáles son sus casos por categoría. Ya como un pitch a goal moment, ¿no? Para que pueda entender, oye, cuánto estoy gastando por cada categoría de negocios. Y va a, o puede hacer esto de manera automática también. Y va a comenzar a entender cuánto tiene disponible para ahorrar o para poder endeudarse de esa manera. Entonces, aquí estamos viendo la encabezación automática. Perdón. Perdón, un minuto. Ah, un minuto. Me queda un minuto, perdón. Entendí un minuto que... Perdón. Lo entendí mal. Entonces, regresando aquí, creo que tal vez puedo adelantar el video y un poquito más. Vamos por aquí. Entonces, el usuario conecta sus cuentas, puede ver con claridad dónde está yendo su dinero y cómo se activa el asesor financiero. El asesor le pregunta cuál es el objetivo que quiere ahorrar y va viendo su progreso en la aplicación. Crea capacidad financiera en nuestro juego y pues va entendiendo cómo esto se traduce en mejores niveles de salud financiera para acceder a servicios financieros en la misma plataforma. Solo pasando a la última parte, en los últimos 12 meses hemos traído más de 125 mil usuarios a la plataforma, más de la mitad ahorro para pagar deudas y 13% acceder a servicios financieros. Y en términos de retención, hemos aumentado la retención de 37 a 53%. Eso para una microfinanciera puede significar hasta 100 mil nuevos préstamos. Es un buen aumento para mi bolsillo. Aparte de los clientes financieros, hemos trabajado con muchos clientes en el área de construcción. Algunos ejemplos como segmentos Progreso en Guatemala, donde digitalizamos los ingresos y gastos a nuestros usuarios para que puedan acceder a préstamos. Y recientemente estamos trabajando con el guardán constructor, un conglomerado de varias empresas en Perú, incluyendo CIDER Perú, Habita para la Humanidad, Menorca, Cementos Pacas Mayo y por ahí me olvido de algunas más. Donde estamos buscando, bueno, estamos trabajando en crear un score mejorado con data alternativa para usuarios que tienen data de compra de lotes para la construcción progresiva. Promoviendo el acceso a préstamos de construcción progresiva justamente con asesoría. Ajustando el asesor financiero con el pilar de construcción progresiva justamente para que el usuario no solo tome el préstamo con esta data adicional, sino que también pueda entender cuáles son los beneficios de tener unas columnas, unos buen encimientos, un buen material y un buen maestro de obras. Acceso a préstamos a ferreterías con bases de datos de los distribuidores justamente de cemento y acero. Y finalmente empoderamiento y acceso a préstamos al maestro de obra, que acaba siendo nuestro influencer en ese proceso. Él es quien está más cerca entre la grande empresa y la familia que va a construir, pues es el maestro de obra y a partir de él está llegando la solución a esas familias que buscan construir. Bueno, creo que me comí el tiempito ahí. Felices de responder cualquier pregunta que tenga. Muchas gracias. Súper, Julio. Muchísimas gracias por la presentación. Entonces abrimos a preguntas. Creo que ya tenemos una. Si hay alguna indicación de que la delincuencia ha aumentado por el tema del COVID-19, por la pandemia y la pérdida de los ingresos. Si hay una indicación de que la violencia ha aumentado. La delincuencia. Ok. Ajá. Pero, perdón, tal vez si me ayudan a reconstruir esa pregunta. ¿La delincuencia en las calles? No sé si... Financiera, delincuencia financiera. Que la gente no paga. Delincuencia financiera. Ah, sí. Perdón, mil disculpas. Mil disculpas. Les pido si me podrían explicar la pregunta otra vez. La morosidad. Ah, ok. La morosidad. Sí, la morosidad ha aumentado. Hoy en día, entiendo. Para mí delincuencia es violencia en las calles, asaltos. Disculpen. La morosidad hoy en día en los usuarios que toman servicios financieros dentro de la plataforma de bolsillo están más o menos 3%. Para el sistema financiero peruano, solo para poner un benchmark. El sistema financiero formal es 5% y, perdón, no formal, de los grandes bancos, los bancos comerciales, y hasta 15% para las microfinancieras. Entonces, mi bolsillo estaba bastante más abajo de esos dos benchmarks. Listo, perfecto. No sé si Jennifer, la persona que hizo la pregunta, quedó contestada o si quieres profundizar algo más. Bueno, supongo que sí. Entonces, pasamos a otras preguntas. Si tienen, por favor, más preguntas en el chat o pueden abrir su micrófono. ¿Qué canales usan los clientes para depositar su ahorro? Genial. Dependiendo del proyecto que trabajemos, normalmente trabajamos con instituciones financieras. En el caso de la mayoría de los usuarios que no comienzan con una cuenta de banco, es nuestro trabajo dentro de los 3 primeros meses en la jornada de mi bolsillo, de que su usuario pueda abrir una cuenta digital con alguno de nuestros partners financieros. Entonces, todo ese dinero siempre va a acabar en una institución financiera. Listo, perfecto. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Damos un minuto más para preguntas finales y también para que diligencien la evaluación. Listo, tenemos otras. Dice, ¿tienen datos sobre qué porcentaje de clientes nuevos captan los bancos por usar su solución? Genial. ¿El porcentaje de clientes nuevos captan los bancos para usar su solución? Sí, tal vez, Carolina, si me podrías ayudar a entender tu pregunta mejor, por favor. Julio, gracias. ¿Qué porcentaje de clientes previamente no bancarizados o informales captan los bancos al usar su solución? Si quieren ese dato. Ah, el dato ya del banco, del breakdown del mismo banco, no. Solo tengo desde el lado de mi bolsillo. Bueno, ¿en cuál es el tercer lado del bolsillo? En mi bolsillo. Sí, como estaba explicando, ¿no? El 85% de nuestros usuarios no tienen algún tipo de cuenta o no son activos para el tipo de servicio. Gracias, Julio. Gracias. Listo, Julio. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas respuestas y estaremos en contacto contigo. Listo, entonces, por favor, recordarles hacer la evaluación de mi bolsillo, igual queda el dato en el chat. Entonces, esa era la última solución que teníamos para presentarles. Entonces, en mires de cumplir con el tiempo de todos, pues hasta aquí va el evento. Les voy a explicar cortamente cuáles son los siguientes pasos a seguir. Ustedes en el lapso de una semana van a recibir un reporte por parte de nosotros, incluyendo un resumen de las presentaciones, las presentaciones como tal, los datos de contacto de las soluciones, conclusiones principales que tengamos a partir de las evaluaciones. Y también les vamos a mandar una encuesta de satisfacción para poder obtener el feedback por parte de ustedes sobre el evento y sobre qué cosas creen que deberíamos mantener o mejorar para los próximos eventos que hagamos. Entonces, todo lo van a recibir por parte de nosotros y van a quedar contactados con las soluciones en el caso de que alguno quiera seguir la conversación. Igual, nuestro objetivo desde el lab de ciudades y desde el área de innovación es poder apoyarlos en la consecución de las conversaciones posteriores que quieran tener con las soluciones y si ven alguna oportunidad con alguno de sus clientes, pues nosotros quedamos en completa disponibilidad de apoyarlos en esas conversaciones que siguen. Y la idea que nosotros tenemos es que esto obviamente no se quede aquí, sino que pueda derivar en algún piloto con alguna de las soluciones, en algún escalamiento posterior con alguna de las que presentamos. Entonces, les agradecemos mucho. No sé, Carolina, si quieras decir algo antes de cerrar. Gracias, Lu. Sí, no solamente quiero agradecer, dar un gran agradecimiento a nuestros panelistas por su tiempo, pero sobre todo por sus empresas y soluciones que contribuyen a mejorar vías en la región. A mis colegas y a nuestros contrapartes en la región por estar acá presentes casi tres horas, por su interés, preguntas y todo lo demás. Y bueno, simplemente repetir lo que funciona, que desde el Lab asumimos el compromiso de dar seguimiento a estas soluciones y a nuestros clientes para conectarlos y para apoyar su potencial expansión, escalamiento de la manera que consideremos posible. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Feliz almuerzo. Feliz almuerzo. Gracias. Feliz almuerzo. Feliz almuerzo.